Y también como que le traemos ganas a los abstractos. Ya lo tengo anotado ahí para cuando llegue en los próximos cuatro años, ¿no? La búsqueda de tu propia identidad, Hugo. ¿Vas a encontrar que ese canijo le encontró algo diferente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de Juegos de Mesa donde juntamos a tres individuos y a un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Obi-Wan, Kenobi de los cubos, Mario y el Anakin Skywalker de los dados, Omar. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Josh? De los cubos, la referencia es de los euros, ¿no? Así es, por los cubitos. Por un momento pensé en los de Robi, que también medio les sé, pero no tanto. Pero si no los armas con la fuerza, no cuenta. Ah, pues entonces no cuenta. Pero padre, me sentí bien en el universo de Star Wars, soy fan. No clavado, pero pues sí, le doy seguimiento. O le daba ahora ya no tanto. A todo dar, muchas gracias. Un gustazo estar por acá. Omar, ¿cómo estás? Todo bien, un poco lastimado de la voz, como probablemente algunos de ustedes ya se hayan dado cuenta. Un poquito enfermo desde la semana pasada, pero nada, todo bien. Y a mí se me gustan los cubos, ¿eh? Yo sí. Sí, fue un día de fiesta, pero fue ese día que llegué hasta temprano. Porque dije, no sé, hoy no me siento bien. Y dicho, de hecho, me enfermé. Entonces, por algo que sea desvergonzado. Sí, sí, sí. Entonces, ya sabes que para curar un mal, un mezcal. Así que, dale. Y eso creo que es lo único que hay aquí en casa, ¿eh? Digo, no tengo grandes cosas, pero mezcalito sí. ¿Sabes por qué? Por la miel y limón para estas desavenencias de la garganta está todo. Y porque fue el regalo de cena de Navidad de mi hermana. Sí, por supuesto. En su trabajo. Listo. ¿Tú, Josh, cómo estás? Bien, también tenía un poquito de miedo de que me iba a agarrar Amazon. Ahora sí, como siempre, lo pronosticamos, pero no. Llegó como diez minutitos antes de que empezáramos a grabar. Así que, todo bien. Excelente, Josh. Felicidades. ¿Qué te llevaron ahí? Me trajeron un nuevo jueguito de Martin Wallace. Es el Judge Red Helter Skelter, que es la versión de Judge Red, precisamente, pero del juego de Wildlands. Ya, ya lo he visto. Y recuerdo bien esa película de hace muchísimos años con Sylvester Stallone. No, ¿por qué recuerdas esa? Mejor ve la nueva, está mejor. Y siempre me pasa lo mismo que te digo. Yo tengo las primeras versiones de todo, pero bueno. Buenísimo, bien contentos. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, Josh? Vamos a hacer la presentación, por favor. Y hoy también tenemos el gusto de que nos acompañe desde las tierras de chamarras, de cuero, las botas, los cinturones y los zapatos, Rob del canal de YouTube Bordis. ¿Cómo estás, Rob? Hola, muy bien, gracias. Qué chistoso que me digas de león. No sé, bueno, sí, realmente estoy acá. Bienvenido, Rob. Un gustazo que andes aquí con nosotros. Es tu podcast. Siéntete cómodo. Tu bebida, no sé qué tienes para la sesión de hoy. Agüita. Ahorita andamos con calor, entonces agüita está bien. Debe ser. Pues entonces, siéntete cómodo y la cosa es echar cotorrea un ratito, hablar de lo que nos gusta. Y pues como siempre les digo a la gente que nos escucha, pues no tenemos algo ya predefinido para hablar, pero seguramente se lo van a pasar a todo dar. Hay cosas que contarles. Y aprovechar que andas por acá para que nos digas y nos cuentes cosas. Mi querido Rob, bienvenido. Ah, muchísimas gracias. Sí, pues gracias por la invitación. Ya por fin se nos hizo. Sí, ya después de que tuve que secuestrar a 50 miembros de familia de Rob, este, mandarles los dedos y demás, pero ya. No digas. No, bueno. Es muy tremendo. Pero sí, no se había concretado el que anduvieras por acá. Y así pasa casi siempre, ¿no? Es poco a veces el tiempo y el ajustar agendas ahí para estas colaboraciones es complicado. Este, pero se te agradece y qué chido que andas acá. O sea, entonces, ahorita que dijeron León, ¿tú físicamente estás ahí en León o en otra ciudad de Buenapuato? Sí, sí, es que realmente yo soy de Irapuato, pero ya llevo unos 10, 11 años en León. Entonces, sí, por eso fue el, ah, pues sí, ya, ya podemos decir que soy de León. Sí, pero que quede claro que yo nunca dije de León. Yo dije la tierra de las chamarras, las botas, cinturones, zapatos de cuero y demás. Eso pudo haber sido cualquier, este, expendio fetichista de la Ciudad de México. Buen punto. Pero bueno, si yo me quemé solito, entonces. Ya ventilamos la ubicación de Rob. Si ustedes están en León, pues pueden ir a visitarlo. Claro, siempre bienvenidos por acá. Bien, entonces, por cierto, allá tienes un lugar donde vas a jugar. Acostumbras ir a tiendas, Rob. Fíjate que acá todavía no hay. Macho, esa es una de las cosas que quería platicar y resaltar de Rob. Es parte del tema. El joven es un joven muy ocupado, no solamente hace videos de YouTube, también organiza eventos, tiene una tienda, pelea con la gente que es mala los fines de semana y el domingo descansa. Y voy a los eventos a visitarlos de repente. Exactamente. Entonces, en León no hay tiendas, pero sí hay comunidad, ¿no, Rob? Es correcto. De hecho, hay varias comunidades, es chistoso. Está la comunidad de Magic, ahí está la de los Trading Card Games, que están como ahorita muy enfocados a Pokémon, si no me equivoco, por lo último que platiqué con alguno de ellos. Hay comunidad de Warhammer también, ya empieza a crecer bastante. También empezó una tiendita de eso. Hay una comunidad jugona de aquí que se llama Meeple Panza Verde, que también están yendo ya mucho a todas estas conferencias, convenciones, que están como en la Mega, van a ir a la Rage, van a ir a la Felu. Ellos son como más juegos genéricos, ¿no? De tanto euros como de estrategia, como parties, como fillers, como que ellos no están centrados en uno nada más, sino como que abiertos a probar juegos. Y pues también está la comunidad que empiezo a hacer con los eventos de juegos, que pues también son juegos más party games, más sencillos, más para iniciar en el mundo de los juegos, justamente. Pues te brincaste un paso natural, ¿no? O sea, como que uno pensaría que primero te hace un grupito y empiezas a jugar o en casa o en algún sitio. Tú ya estás entonces en la etapa de organizar eventos. A ver, pues dan los detalles. Sí, digo, si no tengo dónde jugar, yo lo creo, ¿verdad? Sí, básicamente. Oye, pero creo que... Sí, creo que entre tú y Josh están más cerca que yo de mi universidad. Entonces ahí se deberían organizar sus partidas. ¡Santo Dios! Y sí, ya tocaréis visitar aquí a mi amigo Josh, que tampoco está tan lejos, ¿verdad? Pero estamos a dos horas, dos horas veinte con tráfico, nada más. Sí, pues los fines de semana que voy a Irapuato estamos más cerca. Sí. Pero ¿cómo empezó? Pues fíjate que empezó en pandemia, cuando estábamos todos encerrados y fueron el... Nadie puede salir, está prohibido. Tres meses de cuarentena forzosa. Ahí empezó el canal de YouTube y era como el bueno, pues ya tengo... En ese entonces tenía como 30 juegos, todavía es poquito. Pero pues ya tenía la cámara, tenía los juegos y tenía tiempo libre. Y dije, bueno, pues me acuerdo que busqué el tutorial de un juego en particular y no me gustó. Y no lo encontraba en español y no me gustaban los que encontraba. Y dije, pues bueno, voy a ser uno, ¿por qué no? Y ahí empecé. Entonces pasaron los meses de cuarentena y varios amigos de güey, hay que juntarnos a jugar ahora que regreses a León. Porque para esto me regresé a Irapuato con mi familia cuando empezó la pandemia. Entonces, pues pasó el tiempo y cada vez eran más personas las que hay que juntarnos, hay que juntarnos, hay que juntarnos. Llegó un punto que dije, chale, en mi casa hay ocho sillas, ¿cómo le vamos a hacer? Pues invitas a ocho amigos. No, y ahí pues empezó el, ah, sobres, yo te dije primero, ah, órale, oye, ¿puedo llevar pareja? Y era como de, más fácil, vámonos a un lugar, me llevo los juegos y ahí nos echamos todos. Y pues para eso contacté a un bar y dije, oye, ¿cómo ves? Vamos a ser tantas personas, tengo juegos, ellos te pueden consumir a ti y pues la armamos. Dijo, ah, claro que sí, vénganse para acá, les pongo, les doy una cerveza de cortesía y pues ya empiezan a conocer el lugar, probar juegos, probar bebidas. Y pues así empezó todo, realmente como que no ocupimos en mi casa y fue de, pues vámonos a un bar. Y luego, ah, vámonos a este café porque el bar está en el centro y me queda lejos. Entonces, ah, oye, ¿cómo ves? Y ahora te pones acá, que está más cerca en Panorama, que es como la zona por donde andamos todos. O sea, nadie se compraba los juegos y todo el mundo decía, oye, Rob, vámonos para... Sí, básicamente era como, oye, llévate estos juegos, ¿no? Se ve, se ve padre el Exploding Kittens. Invitaban a los juegos y pues ya te tenían que traer a ti, ¿no? Sí, o sea, como, bueno, ¿y yo qué? O sea, yo vengo, les explico y qué beneficio tengo yo, ¿no? O sea, la gente del café sale con la, con lo de la entrada y dije, güey, pues vamos a empezar a cobrar un pequeño cover. Y la gente se animó y dijo, sí, sí, si eso cuesta el que nos explique si traiga los juegos, no hay problema, llégale. Y ahora les puedes cobrar más caro porque los juegos son mejores, ¿no? Porque son más variados, son distintos, son difíciles de conseguir. Oye, es el primer caso, o, bueno, creo, casi lo puedo asegurar, que es al revés. O sea, tú tuviste que buscar un lugar para dar cabida al grupo o a los grupos de personas que estaban cerca de ti para esto. Casi siempre es al revés, lo que andas buscando es al grupo, ¿no? Sí, de hecho. O sea, completar a los cuates porque pues no es tan sencillo. Y más, como dices, pues en tiempo de pandemia, ¿no? Sí. Entonces eso lo mantuviste todo ese tiempo del encierro ahí con esas quedadas cercanas y hasta la fecha todavía lo haces, ¿no? Sí, de hecho, mañana. Por eso es que no hemos coincidido tampoco, que luego, normalmente eran los jueves y algunos viernes. Y últimamente me pidieron mucho miércoles. Y yo dije, no, pues los miércoles no va a jalar gente, es entre semana. Y no, empezaron a funcionar también. Entonces sí era como de, ¿qué onda, Rob? ¿Cuándo puedes grabar un podcast? O sea, está bien que seas de los canales mexicanos con más suscriptores, Rob, pero pues tampoco te platices tanto. No, no, no. No era por eso. Bueno, pues era por eso, ¿no? Bueno, no, tampoco. La neta no está chido eso. Pero sí era más por ocupaciones. Entre eventos y canal, no había tanta chance. Qué bueno. Qué bueno que sea por eso porque... Digo, no, qué bueno que no vengas, ¿no? Qué bueno que no habías venido, gracias. No, qué bueno que sea por ese tipo de actividades y ocupaciones porque aquí siempre la bandera que ponemos en alto es eso, ¿no? El de jugar y el de llevar el hobby con las mejores maneras a mucha gente, ¿no? Sí, claro. Para comprar y para disfrutar y para enfundar y para todo lo que conlleva el pasar un rato chingón. Yo les cuento, por ejemplo, también se dio en el encierro, como saben. Y apenas quedé con mi hermana, va a venir el día viernes y a ella le cayó muy extraño que yo le dijera cuándo vienes a jugar y ella pensaba en sábado y domingo porque lo hemos hecho en esos días, ¿no? Claro. Y yo le dije, no, ella es ama de casa de todo el tiempo en su casa. Y yo he hecho trabajo de oficina todo el tiempo, entonces tengo el privilegio de que de repente puedo acomodar y convertir en sábado algún día de la semana, ¿no? Sí, te entiendo. Es una actividad. Y cómprate ese riesgo, cómprate ese club para cuando vengan los primos, ¿no? Sí, justo siempre eso. Era como que el patrón a seguir. Y ahora no, o sea, ahora es ya el agendarse exclusivamente para jugar. Entonces está muy chingón. Sí, es bien bonito, ¿no? Nos vamos a juntar a jugar. Ya es a lo que vas, ya sabes. Sí, y todo eso conlleva un aprendizaje de lo que hay alrededor de los juegos, no solamente propiamente de una partida o de un juego en particular, sino de la convivencia, ¿no? Porque hasta tiene que uno aprender y desarrollar su instinto de socialización por los tipos de juegos que a veces hay, ¿no? Los parties o unos más complejos, ¿no? Sí, sí está bien difícil, ¿no? Que hacer esas juntas porque solo eran los fines de semana o que son como reuniones familiares, pero yo lo veo hasta más difícil porque como que todavía tienen ese flujo de tomar un café y vamos a comer y vamos, ¡ay, mira, te platico de esta otra cosa! Entonces a veces ni juegas. Sí, es horrible. Sí, así como que como reuniones yo creo que las tienes hasta que planear, ¿no? Ya afortunadamente con unos amigos ya van dos veces que me dicen así como de vamos a vernos un día para jugar, lo cual pues se entiende como más chido, ¿no? Porque sé que no vamos a ir a por tacos y pues luego se toman su cerveza y así, entonces. O al billar, ¿no? Sí, como que tener al billar, exacto. Entonces un día planeado para los juegos siempre, siempre es bueno. Sí, más eso, ¿no? Que te dicen, hoy es para jugar. Dices, ok, o cenan antes o cenamos más al rato, pero llegamos a jugar. O cenamos pizza, ¿no? Pero no me voy a meter a la cocina a preparar ahorita tal cosa, ¿no? Pero no vamos a salir a comprar algo, claro. Y eso es lo que yo comentaba, el cambio de chip, ¿no? O sea, pudiera ser medio raro para una persona que no sabe cómo está la onda el decir, este, ah, cabrón, pues hay reuniones para jugar. Porque yo pensé que era el resultado de, ¿no? O como una adición a reunirnos, a echar la chela, a lo que se les ocurra. Y a lo mejor jugamos, ¿no? Aquí sí es diferente. Sí, va cambiando poquito a poquito esa mentalidad de, es, ah, bueno, estamos aburridos. ¿Qué tienes en la casa aún? ¿Sabes qué? Quiero jugar esto o quiero probar esto o somos tantos, estamos aburridos. ¿Qué onda? ¿Armamos algo padre? Entonces ya va mejorando. Sí, y también eso pues va añadiendo el interés, ¿no? De las personas. Porque no es lo mismo que estés en una reunión y saquen el juego y quién quiere jugar, a ver, que no sé qué. A que ya estén predispuestos y que sepan a lo que va, ¿no? Entonces también eso, eso ayuda. Sí, porque luego el andar convenciendo es un poquito complicado, ¿no? No, que no sea para todos, pero pues luego no todos están en el mood de, ah, sí, hoy quiero jugar y quiero mentirle la cara a alguien. Pues no, ya sabes que si vas a eso, a eso vas. Oye, y bueno, aquí de Metiche, ¿cómo fue esa transición de hacer eventos para tus amigos a hacer eventos públicos? ¿Qué has tenido que cambiar? ¿Tu colección ha sufrido impactos? ¿Cómo ha estado esa cosa? Pues fíjate que realmente empezó para amigos, pero se unieron gente desconocida. O sea, amigos de amigos, gente que iba al café o al bar, que dijeron, oye, se ve que le están pasando chido, ¿me puedo unir? Sí, claro que sí, mira, tengo estos juegos para empezar. Entonces como que realmente siempre fue enfocada a negocio, digamoslo así, como para más personas. Porque pues mi tirada es, aquí en León, tener un board game café, justamente. Entonces pues sí, empecé haciendo las pruebas para ver si me rifaba. Porque dije, bueno, una cosa es explicar para YouTube, que dices, bueno, lo puedo planear, lo puedo editar. Y otra muy diferente es explicar en persona a gente que no sabe absolutamente nada de juegos o que tal vez no está tan metida. Entonces ciertos términos que a ti se te hacen obvios, para ellos es como de, ¿Roland Wright? ¿Qué es eso? Y este es un colocación de trabajadores. ¿Cómo? ¿Voy a trabajar? Sí, exacto. ¿Cómo? O sea, ¿no vamos a jugar? Entonces sí, sí, pues sí cambia mucho esa mecánica y la dinámica entre, en frente de una cámara, en tu set, a tus tiempos, en tu edición, a enfrente de personas que normalmente, como son en bares, ya tienen cierto grado de alcohol encima. Entonces es un poquito más complejo, ¿no? No, pues mucho, imagínate. Si para otros temas es complejo el ruido, la convivencia en sí. Yo, por ejemplo, a mí, hay bares que no, no porque vaya muchos, ¿no? Pero precisamente esa es la razón que yo no vaya a muchos. O sea, si vas a un bar donde no puedes platicar, yo no le encuentro sentido. Claro. Es mi opinión, ¿no? Yo me la paso a todo dar en un lugar donde hay jazz, donde hay, incluso hasta pueden bailar, pero pues en un ambiente más controlado en cuanto al sonido. Sí, que puedas hablar, ¿no? Si no, pues nada más vas a tomar. Sí, no. Sí, de hecho, bien raro, mi primera experiencia que tuve de una reunión de juegos de mesa, nos juntamos unos amigos y dijimos, ah, pues hay que jugar, que no sé qué. O sea, era cuando yo recién me había comprado King of Tokyo y Carcassonne. Ah, esos fueron tus primeros. Sí, sí, sí. De hecho, mi primer juego fue King of Tokyo y el segundo fue Carcassonne. Pero dijimos, ah, pues hay que juntarnos y como que nadie quería poner la casa. Y acabamos en un bar. Después de que se terminó esa noche, dijimos, ¿sabes qué? O sea, alguien ponga la casa, no podemos estar aquí. Porque la parte fue, la luz estaba bien bajita, este, había mucho ruido y también dijimos, o sea, lo que nos gastamos ahorita, mejor este, entre todos ponemos y comemos más a gusto, tenemos una chevecita más fría, todo. Entonces, o sea, fue al revés de lo que tú me estás contando. Sí, de hecho, suena mucho más lógico. Puedes estrenar un juego, puedes estrenar un juego o dos en cada quedada, güey, si no, si no gastas la cantidad de dinero que te gastas. En el bar, en el café. Por supuesto. Le estás tirando el negocio a Rob, tranquilo. No, no, acá es. Déjenme decirles que al menos uno, en lugares oscuros, con gente borracha y licuachelas como la hace Fercho. Sí se puede, ¿eh? Jugar uno, sí se puede. No, de que se puede, se puede, de que sea lo óptimo, lo adecuado, lo sano. O que le estén haciendo bien es otra cosa. No, si de por sí no se juega bien esa madre, ya ves que hay toda una, unas leyendas en contra de la manera de jugar correcta, ¿no? Entonces, puta, ¿cómo puedo estar vigilando tanta pinche cosa? Está cañón. Y sí, de hecho. Ah, pero qué chido. Pero platícanos la experiencia completa, Omar, porque esa no me la sabía, güey. Como siempre te balconeas tú solo, güey, aquí en el barco. No, pues, a ver, pues pasa, o sea, sucede ahí en los balones de cerca de la facultad, ¿qué quieres que te explique? No, pues, está bien. Porque sí es muy famoso, o sea, yo creo que uno sigue siendo así como de súper popular. Entonces, en la escuela sí ves unos volando por ahí, ¿eh? Sí, es súper común acá todavía en los eventos llegan y, mmm, ¿tienes uno? Claro que tengo uno. No me lo traigo. Claro que sí, en la casa. Sí, no me lo traigo. Me sirve de tope de puerta. Sí, de hecho, sí, justo me molestan mis compas que dicen, mira, güey, me compré un uno. Mmm, muy bien, qué chido, güey. Oye, pero eso es una cosa que me imagino batalla siempre, ¿no? Te piden el uno al Jenga y al Monopoly. Sí, claro. ¿Y cómo lidias con eso? Porque estoy de acuerdo que una cosa es lo que decimos aquí de, ah, no, la broma, pero ahí les recomiendas alguno en específico, los tratas de guiar o les echas agua a la cara y les... Salte, no te quiero ver más. No, sí, realmente es, o sea, nunca me llevo los juegos clásicos porque si me los piden es, ok, no los traigo, pero tengo este juego que es estilo uno o tengo este juego que funciona como Jenga. Entonces, si te gusta esto y normalmente mi forma de llegar a la mesa es, les ofrezco los juegos, les platico de toda la posibilidad, ven a la gente jugando y gritando y riendo y mentándose madres, entonces es como de, sí, quiero participar. Entonces, les pregunto, ¿quieren pelearse? ¿Quieren reírse? ¿Quieren trabajar juntos? ¿Quieren jugar algo nuevo o algo que conozcan? Y de ahí empezamos. Yo no podría hacer eso, cabrón, imagínate. O sea, no me llevo el uno y les digo, pero traje este porque se parece al uno, tranquilos, esto es Blood Rage. Entonces, vamos a sentarnos y escucharnos. Les recordamos que toda opinión expresada es el reflejo de la opinión personal de quien lo dice, no de el Tupi Talk. Es que sonó más como ofensa al Blood Rage, Mario. Sí. No, 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 en realidad sonó como esa precisamente, ese salto mortal, ¿no? Que das de una complejidad a otra. Vean, ahora yo no vengo destructivo, ahora de verdad que fui a misa el domingo. O sea, tranquilo. O sea, en gobierno pacífico, pacífico y estés atacando. Sí, tengo jugo de naranja, tranquilos. No, no, no. No, pero sí, sí es normal. O sea, nosotros lo decimos de broma, pero la gente sí está acostumbrada a jugar Club, Monopoly 1, adivina quién. Entonces, pues sí, si no conocen de juegos, sí es, pues, ¿qué te van a pedir? Lo que ya conocen. Exacto, es que es eso. O sea, es como cuando llegas a un restaurante, pues pides lo que pides, porque a lo mejor no, hay cartas que no son lo suficientemente claras para ver en qué te vas a embarcar, ¿no? Claro. Cuando no tienes una referencia de nada, más que ver la cajita y dices, pues, quién sabe qué chingas, de qué vaya ese juego. De qué me están hablando. No tienen esas lógicas. Lo que decía yo hace hace rato, o sea, damos por hecho que ya tienen, pues el conocimiento, aunque sea básico, que tenemos los que ya le entramos duro a esto y no es cierto, güey. O sea, no, es Bodeo Rera o es Walmart o es los retailers y párale de contar, ¿no? Sí, exactamente. Pero pues es parte de, ¿no? Entonces es lo que, algo de lo que busco es justamente eso, que vayan conociendo más. O sea, digamos, mi lema o mi hashtag es conoce tu nuevo juego favorito. Entonces llegan y me piden uno. Le digo, ok, no tengo uno, pero tengo Exploding Kittens que funciona como este. Tengo Weapon Wars que funciona como un uno con asteroides. Entonces les voy como presumiendo el, esto es uno, pero mucho más entretenido o tiene dinámicas que son más de este estilo. Y ya la gente empieza de, ah, órale, me late. Lo juegan y, no manches, me encantó. Tienes algo del estilo. Y ya de ahí se van abriendo a más juegos distintos de otros modos, de otras cosas que no sean solamente el uno, eliminación de jugadores. Y ahí te va el toma cuatro y ese es mi mayor logro de la noche, ¿no? Oye, ¿y cuál ha sido? Bueno, bien, ¿cuál es tu juego más exitoso para ese tipo de personas? Así como tip para los que tienen amigos que no juegan juegos de mesa y siempre llegan y dicen, ¿qué es eso? Y los espantan porque creen que tienen muchas reglas. ¿Cuál es tu introductorio, por decirlo, de alguna manera más exitoso? Fíjate que tengo tres introductorios que son fillers, que con eso abro mesa cuando son nuevos, cuando los veo y en la vida han jugado o dicen, ah, pues se ve interesante, que se les escucha que no hay tanto interés desde un inicio. Siempre les presento Sport It, que es Double también. Este juego de reacción rápida, dos dibujos, se encuentra cuál es más rápido. Les pongo Rhino Hero, que es básicamente Jenga, pero con tarjetas y con la fiesita de esta madera y les pongo un juego de dados que tenía originalmente uno que se llama Wasabi, que es un juego francés, no sé si lo ubican, de Gigamic. Me suena. Pero encontré uno más sencillo que básicamente, Wasabi es, tiras los dados y el primero que se quede sin dados gana. Ya. Pero puedes ir comprando poderes para ir fregando a los demás o beneficiándote a ti. Ok. Y encontré uno que se llama Paz de Pandas, que básicamente es lo mismo. Uy, chula vita. Ajá, entonces Paz de Pandas, dije, este es perfecto para empezar. Rondas de tres minutos, tiras el dado, ahí te van los pandas, vámonos. Sí, ese Paz de Pandas es un juego que no me debería de gustar, pero no sé por qué lo disfruto cada vez que lo juego. Es muy divertido. Literal es, tira dados y a ver con cuáles te quedas y a ver a quién le mandas los y ya. O sea, no tiene estrategia, no tiene nada, pero... Es muy entretenido. Entonces, pues sí, con eso normalmente abro mesa y ya de ahí vamos viendo como de, ah, ¿te gustó esto? Ah, te recomiendo otros juegos de destreza. Ah, ¿no te gustó? Vamos a probar juegos cooperativos, juegos de eliminación, juegos así. Entonces así es como van abriendo un poquito la actitud y pues se va haciendo más posible el recomendarles más juegos. Sí, yo no sé ustedes, pero la experiencia de nosotros como nuevos o de la gente que hemos conocido y que hemos, le hemos enseñado, ha sido bien entusiasta, o sea, empiezan a ver los juegos, ay, qué chingón, o sea, esto, cómo va, oye, y este de qué es, y este, y la misma curiosidad lleva a, incluso que se enfrenten a cosas medio terribles y fuertes al principio, ¿no? Por quererlo hacer, no, no, así puedo, güey, a ver, dame chance. Y después ves cómo le sufren, etcétera, pero hay una ansiedad y se la pasan a todo dar, ¿no? Pueden incluso hasta pasarla medio mal en la partida, lo dicen, putz, está chingón, o sea, no nos ha pasado diferente. Me acuerdo del comentario para preguntarles a ustedes, ¿en qué momento nos volvemos pateadores de juegos, cabrón? Porque ya, ya, sí, ya, ya como que nos, nos da por empezar, ese como que no me gustó, ese me falta esto, ese tiene esto. ¿Qué es lo que, qué es lo que nos hace, un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace tener esa transición? Que yo no la veo ni mal ni bien, solamente la estoy poniendo en la mesa como un, un fenómeno que se presenta, joven. Pues yo creo que tiene que ver con el hecho de que vas descubriendo tus propios gustos, ¿no? Y también de que vas conociendo más juegos. Entonces ya no es lo mismo, ya no te llena el hecho de, ah, aquí nada más tiro un dado y eso es todo. Prefiero uno donde tiro un dado y ese me permite hacer un combito y hacer otra cosa y por eso ya como que empiezas a decir, ah, pues, como que le falta algo, como que necesita no sé qué, pero, eh, lo que debes de matizar es que siempre esa opinión va a ser de acuerdo a tu gusto. Exacto. Digo, va a haber, va a haber opiniones, va a haber situaciones a lo mejor excepcionales o algo así donde sí, obviamente, te das cuenta que la matemática del juego está mal y dices, güey, esto está medio roto o está inclinado hacia cierta cosa que a lo mejor, ajá, pero, pero fuera de eso, yo creo que es más que nada por la búsqueda, pues, de tu propia identidad jugona. Sí, justo concuerdo contigo, o sea, es mucho el, me gustaba este juego, con este conocí, con este me introduje al vicio y luego conoces otro juego que te funciona más o las mecánicas conectan más contigo y no es que no te guste el otro, sino que encontraste un juego que te llena más que el anterior, entonces, pues sí, digo, Catán es el ejemplo como más básico de esto, muchos jugones lo aman, muchos jugones lo odian y casi todos los nuevos que lo conocen se clavan, que dicen, no manches, es que es lo más increíble que he jugado y dices, bueno, se entiende, van saliendo de un club, de un monópolis, llegas a esto y dices, wow, hay mecánicas diferentes, pero pues empiezas a conocer juegos distintos que tienen mecánicas muy del estilo, que son más estratégicos y llega este punto que dices, tal vez Catán funcionaba antes, ahorita ya no me conecta tanto. Sí, estoy de acuerdo contigo y también contigo, Josh, ahí creo que algo que vale la pena enfatizar es algo que dijeron ustedes, hay que entender el contexto, ¿no?, en el cual se puede aprobar o desaprobar un juego, yo lo platicaba con Omar apenas hace un par de noches o de días, en el sentido de que pues yo no puedo ser egoísta, güey, o sea, cuando me dicen si un juego está bien o está mal, yo tengo que abrir mi mente para pensar, puta, este va a estar chingoncísimo para cuando me pueda reunir con este canijo y le va a encantar por el tema y porque bla, bla, y este, ahorita que me dices Catán, puta, también está porque ya vamos a hacer cuatro, cinco, como que ya piensas en la evolución que está teniendo tu grupo, tu familia, tus cuates, para entender y apreciar el juego, ahorita que decías tú de Catán que sirve para eso y les vuela la cabeza de inicio o nos vuela todavía a algunos, pues es por eso y entonces el valor del juego lo tiene en eso, cabrón, o sea, está haciendo un hall, un lobby bien chingón para el disfrute de la gente, entonces revisitarlo con nuevas características que afortunadamente hay muchas, ¿no? Expansiones y modos de jugar y latina, entonces, eso a mí me encanta, eso para mí hace un juego maravilloso, cabrón, ya per se, no puedo ser tan hoja en blanco para mí mismo egoísta y decir me gusta o no, porque soy yo y es mi opinión, yo no puedo. No, claro, se entiende, digo, pues ahora sí que cada quien ha tenido sus propias vivencias y pues esta parte de le agarras cariño a ciertos juegos, ¿no? Como decía Josh hace rato, el no sé por qué me gusta Paz de Pandas, pero lo disfruto mucho, pues igual. Y es bien chingón, exacto. Hay veces que también aquí nos reencontramos algunos, incluso Print and Play que hicimos de inicio que no se consiguen y que son muy sencillos, de repente los revisitas y dices, oye, qué chingón, cabrón, o sea, no es un juego que me llevaría a jugar con el grupo o los grupos que ya de repente coincidimos en tiendas, incluso hasta ni con la familia, pero pues qué chido que lo tuvimos aquí de nuevo esos 15 minutos nuevamente, ¿no? Sí, también es padre cuando pasa al revés, que al inicio de tu vida jugona agarraste un juego y dijiste, ah, como que esta no me gusta o a lo mejor estuvo muy complicado o no sé, y luego lo revisitas y te vuelves súper fan del juego también. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. No sé si eso les ha pasado porque a mí me ha pasado un par de veces que digo, ah, qué bueno que no me deshice de él y le di otra oportunidad. Sí, claro, que llegue ese amor otra vez, el enamoramiento, ¿no? Ah, es que ya no lo juego porque hay muchos otros, pero luego lo vuelves a jugar ya después de mucha experiencia de juegos nuevos y dices, sí, todavía lo tiene. ¿Dónde estaba esto, ¿no? Y es el riesgo que corres también por haberlo jugado mal, ese es otro tema, o sea, a veces le damos a un pinche juego y hacemos algo mal, digo, eso puede hacerte pasar un mal rato o incluso hay gente que puede hasta pasar un mal rato por haber tenido un mal desempeño, ¿no? Por algo que no entendió. Una simple mecánica que la entendió al revés y a mí me pasó enseñándole a Javier que le enviamos un saludo a Hadara y él entendió el armado del set collection al revés, entonces estaba haciendo cosas distintas, ya cuando a media partida yo dije, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Ah, no, puta, y ya habíamos perdido media partida, ¿no? Entonces, hay un chingo de riesgos también, por lo cual un juego puede quedarse corto, pero pues ahí es el entorno y eres tú, güey, George lo decía o lo ha dicho varias veces, ¿no? No es el juego, güey, eres tú, eres tú, eres el jugador, güey, yo me quedo con eso. Claro, por ejemplo, ¿ustedes cuántas partidas necesitan para decir, este juego sí lo amo o este juego de plano no lo quiero volver a jugar? Pues yo particularmente una, pero no es para decir si lo amo o no, sino para que se me antoje jugarlo al rato o mañana. Este, a lo mejor hay algunos que quiero revisitar no ahorita porque tengo pendiente otro para darle una tercera o cuarta partida, ¿no? Claro, claro. Entonces, el error que cometimos fue, fue este, pues meter demasiados juegos a la biblioteca acá en tu casa, en su casa. Gracias. Y entonces la rotación se vio afectada, entonces no nos da la vida, ¿no? Pero, pues de que están porque nos gustan, están, y afortunadamente se ha hecho la, la invitación que yo siempre hago, ¿no? Que hagas la investigación para que por lo menos se aproxime algo que quisieras tener. Si en algún momento ya no, entonces aléjate, güey, o sea, hay diez opciones, ¿no? Exacto, no tienes que casarte con uno si, si no te convenció. Sí, tú, yo me acuerdo que al inicio tú nos vendiste varios, Rob, o sea, de los videos que llegamos a ver. Sí, ¿no? Y me ha pasado con buenos cuates que han venido aquí a platicar al podcast o que he visto fuera de, ahora sí que del ambiente aquí de la visita a grabar y les he dicho lo mismo, o sea, pues a ustedes los conozco desde que iniciamos con esto y créanselo, o sea, pues de que son inflarse, pues a huevo, o sea, con que hayan hecho que uno se hubiera comprado un solo juego, pues ya lo son, ¿no? felicidades por ellos, lo hacen muy bien, ¿no? Lo hacen muy bien. Muchas gracias, sí, pues ahora sí que siempre es para los demás, ¿no? Pues que conozcan, que compartan esta pasión que tenemos por los juegos, para que conozcan más, que se adentren, que digan, la próxima reunión yo la pongo en mi casa y jugamos esto, sí, eso siempre se me ha hecho muy padre. Y volviendo para terminar la respuesta a lo que me preguntabas, este, a muchos de los juegos habría que, y tenemos el deseo de darle más partidas, por supuesto, hacemos una, un recap después de las partidas, y a veces nos sorprendemos, ¿no? De que, oye, notaste ahora esto, notaste esto diferente, etcétera, entonces, eso como que te deja la espinita para decir, pues la siguiente vez lo probamos así, ya sabes, entonces, te puedes encontrar aquí hasta notas dentro de los juegos, para, al abrirlos, la siguiente vez, como que ves un scorecard o ves algo y está la referencia, ¿no? De, a lo mejor, en el reaprendizaje, pues irte por un lado, irte por otro, entonces, sí, a veces como que le mamoneamos de más, pero lo disfrutamos, así nos ha gustado, sí, sí, la neta. No, oye, pero le mamoneas para ir dentro, o sea, para seguir disfrutando tú, para analizar los juegos, desmenuzarlos y sacarle provecho, lo malo es cuando mamoneas hacia afuera, ahí sí es cuando dices, ah, o sea, que llegaras tú y dijeras, no, tú qué, nada más has jugado en Mars 30 veces, yo lo he jugado 145 veces, cuando lo juegues más de 100, me dices, no, por supuesto, no va por ahí, uno, fíjate que eso me lleva a lo mismo, o sea, así te encuentras alguien que disfruta el mismo juego que tú disfrutas, vas a encontrar que ese canijo le encontró algo diferente, o está pasándosela toda haciendo algo que tú lo veías como, como, no tan relevante, ¿no? dentro del juego, y viceversa, pero es el mismo juego, y se la están pasando chingón por razones diferentes, entonces, puta, o sea, cada vez encuentro más, este, más razones por las cuales, creo yo que no deberíamos ser tan duros, ¿no? Ni con nosotros mismos, ni con los juegos, por supuesto. Sí, justo, pues ahora sí que acá con, con los eventos, pues llega ese punto, ¿no? Pues todos llegamos a una etapa en la que empiezas a hacerle el feo a algún jueguito, porque dices, no, ya conozco muchos, y luego te das cuenta que, pues, no todo mundo conoce, o se clavan, porque les hizo súper feliz esto, y que tú dices, como decías ahorita, ¿no, Mario? Él está disfrutando algo que para ti ni en cuenta, o que tal vez no era importante, pero lo está disfrutando y le ves la cara de que no puede pensar en algo más que en eso y dices, ok, sí, pues, momento de humildad, de regresar, de no es para todos igual, y cada quien puede disfrutar el juego como lo quiera disfrutar. Así es, yo siempre digo que lo que te divierte en la mesa es lo que importa y lo que debes de atesorar. O sea, tal demonio que sea el número uno de la BGG o el número 5,323. Ándale. O sea, si te divierte en la mesa, esa es la intención del juego y está cumpliendo su función, ¿no? Pues es igual como todo en la vida, ¿no? O sea, cuando tienes también el trabajo que te gusta, pues, para los demás puede ser un trabajo X o hasta un trabajo, pues, que les crea versión o algo, ¿no? Puta, así es, así debería ser. Y, pues, me imagino que estás en contacto con muchísima gente, hay gente nueva a todos los eventos, quiero creer, espero. ¿No has tenido alguna situación desagradable que puedas compartir o algún jugador que se portó medio tóxico? ¿Cómo lidias con eso si es que te ha pasado? Fíjate que llevo dos años haciendo ya eventos, no sé, ya cumplí los dos años, y no, la gente que suele ser un poquito más complicada es la gente que no pone atención, que te dice, ah, quiero jugar esto, y en cuanto empiezas a explicar, sacan el celular y se quedan y tú así de, está bien, les explico a los dos, tres que están volteando, ya si más adelante tienen duda, cuando terminen de explicar a las otras personas que sí están más interesadas, regreso y les resuelvo las dudas, porque, pues, digo, también es esa parte como del respeto, ¿no? De que estoy enfrente de ti explicando, pues, pon atención, nada más eso, no te estoy regañando, no te estoy exigiendo nada, solamente es, pues, es para que tú lo disfrutes, puedas entender y juegues. Pero así gente que se me ponga ponquetona, realmente no, la comunidad siempre ha sido muy amable y muy amigueras, también es muy abierta esa parte del, ah, es que voy solo, oigan, ¿cómo ven este chavo? ¿Quiere jugar? ¿Se puede venir con ustedes? Sí, claro que sí. sáquenlo. Una vez sí me dijeron eso y dije en serio, me dije, no, ¿cómo crees? No, al contrario, pues, si somos seis ya podemos jugar más cosas, ¿no? Sí, claro, ah, pues, que se venga, pero así que se pongan groseros, no, realmente ni una sola vez me ha tocado, lo cual me sorprende, pero se me hace muy chido. Qué bueno, la verdad, porque eso demuestra que la gente que va tiene el interés de estar participando y las ganas de distraerse y todo ese show. Lo hemos platicado aquí, gente que nos ha acompañado también del medio, pues, todos se han coincidido, o sea, la verdad es que no ha habido, digo, gentes de tiendas, gentes que tienen grupos de juego, etcétera, pues, se la pasan a todo dar, o sea, realmente es una comunidad muy chida, o sea, la gente es muy padre. Sí, justamente. Y quien no, pues, solito se empieza a cortar porque tiene otras preferencias, ¿no? O sea, mira, hay una, un sentido de la disciplina que creo que caracteriza a la gente que le gustan este tipo de hobbies. Quien no lo tiene, empieza a no disfrutarlo y por lo mismo se puede alejar y se va alejando. Justamente. Entonces, este, creo que va por ahí, ¿no? Sí, porque los que he visto que se alejan es justo por lo que acabas de decir. Ven que los demás lo están pasando muy chido, ellos no tanto, no la disfrutan y deciden, ¿sabes qué? No es lo mío. Va, está bien, totalmente aceptable y entendible, pero no de un modo grosero, ¿no? Simplemente dejan de ir o se salen del grupo o algo del estilo. Entonces, pues, sí, la comunidad es muy bonita. por las razones correctas y muy respetadas, ¿no? Sí, es lo que me gusta mucho de esta comunidad, como que todos son muy, muy amables, muy abiertos, siempre están como en esa parte del quiero conocer más porque disfruto mucho esto, conoces a alguien que disfruta igual o que le apasiona lo mismo y ya tienes una plática súper chida con esa persona. Claro. Oye, Rob, ¿y tus videos? ¿Qué onda? La producción que tienes está muy chingona, a mí me gusta. Ah, muchas gracias. Hay una paleta de colores bien chingona cuando abres el sitio web de YouTube con tu canal. Ah. O sea, se ve el trabajo. El amarillo. Es el reflejo de hacer las cosas con pasión. Entiendo que tú haces las cosas muy chingonas y eso se hace aprecia y se agradece. Pero es una chinga, ¿no? O sea, honestamente es una chinga, ¿no? Sí, la te quiero mentir. La verdad lo disfruto mucho, me gusta muchísimo. O sea, por mí, si me pagaron nada más por hacer esto, a la fregada, al otro trabajo, me quedo haciendo videos toda la vida. Es lo tirado, digo, en esa, estamos trabajando para que funcione así. Pero, pues sí, ahorita que no es así, que YouTube paga cada tantos meses, o tarda mucho, que dices, bueno, esto no me alcanza ni para mantener, si acaso me alcanza para comprar un juego, dices, bueno, esto pues definitivamente es por pasión y por gusto. Pero, como estoy con el otro trabajo, básicamente es, ok, hoy puedo hacer ejercicio o grabar. Hoy puedo salir con mis compas o grabar. Sí, claro. Hoy puedo ir de fiesta o grabar. Entonces, pues sí, sí, es dedicarle tiempo. Antes sí era un video cada semana, pues pandemia, ¿no? Pero ahorita que no hay pandemia y sí hay más cosas que hacer y más trabajo, bueno, pues cada dos semanas y se logra. Tres, y definitivamente no tuve chance y se me complicó. Entonces, pues sí, es la tirada, la constancia. Seguir haciendo aunque, aunque estemos con otras cosas. Sí, qué bueno, felicidades. Me llama mucho la atención cómo lo describías ahorita, ¿no? El otro trabajo. O sea, sí. Eso hasta refleja el, la percepción que tú tienes de la responsabilidad y de la, pues del compromiso, ¿no? Para con la gente que te sigue y para contigo mismo, o sea, está claro. Qué bueno que algo así se pueda permear y lo podamos transmitir a los buenos cuates que están haciendo este tipo de cosas porque sí, eso es un trabajo, ¿eh? O sea, todas las actividades que tienes en el sideline a tu vida profesional y a tu vida familiar, esto que le dedicas tiempo y gusto y pasión y disfrute, pues termina siendo un trabajo, tienes que tener el mismo compromiso, cabrón, o sea, de verdad, yo a veces pienso, güey, limpia la mesa, cabrón, donde estás jugando, güey, ¿no? O sea, pásate la chingo, tiende la cama, güey, o sea, ahí atrás tienes un desmadre, o sea, este, y digo, no necesariamente en el ambiente de los juegos de mesa, ¿no? En cualquier, cualquier este, tipo de difusión de contenido se llega a ver, entonces, sí, pues está, está cañón y Josh creo que también lo sabe, ¿no? Es una chinguita, ¿no? Sí, pues ¿cuántos años llevas tú, Josh? ¿Llevas qué? ¿Como seis, un poquito más? Seis años en esta, en esta talacha, pero todo con gusto, seis años y cada lunes un video, mi cordura me ha costado. Sí, me acuerdo que me decías justamente eso y sí, te entiendo totalmente. Sí, bueno, este, yo nada más me acuelgo del momento emocional por este tema para recordarles que estamos grabando en este momento y lo que están escuchando es nuestro episodio número 50. El conmemorativo. Entonces, tocó el 50. Muy bien. es un aniversario, bueno, no aniversario, sino que una celebración del esfuerzo y de la pasión y todo, la buena vibra y de la gente que nos ha acompañado y que nos ha, nos ha mantenido aquí echando desmadre y lo cual le agradecemos, ¿no? Nice. Sí, lo que no sabían es que me estaba esperando. Dije, no, ¿cómo que 32? Eso no suena chido. Yo me imaginaba, ¿eh? Sí, así estaba viendo de, me invitó para este, no, el 23, como que no, 38, no. Ya, 50 suena bonito. Sí, ¿no? Sí, lo de los videos es la excusa, realmente yo no los grabo. Ay, claro. No, pero lo que yo daría por un editor, Dios mío. Ah, por dos. Dices, bueno, lo grabo, pero que alguien más lo edite ya. Es una chamba. Tienes a alguien, ¿tienes alguien ahí que te dé soporte, Rob, que te ayude? No, no, esto sí, me lo chuto 100% yo. Desde el, déjame, leo el manual, ok, está hecho todo por todos lados, déjalo estructuro, lo grabo, lo edito, veo qué tomas hay que hacer, vuelvo a grabar, vuelvo a editar, todo me lo aviento acá. No bueno. Sí, es que está cañón, y aparte Rob eligió la, el tipo de, de videos que son más útiles, pero también es una chinga. Hacer un tutorial, híjole, se te va mal una regla y ya, todo mundo enojado. Oh, sí, sí, hay varios de repente comentarios de, es que en el manual dice que no se pueden juntar estas cartas. Y ahí me ves leyendo el manual. No, pues sí tiene razón, sí, perdón. No, y cuando tienen razón, pues está chido, ¿no? Lo corriges y ya le pones el típico subtítulo en Klingon, pero cuando no tienen razón y nomás es porque leyeron mal y tú ahí perdiendo tu tiempo leyendo el manual y todo, híjole. De, ah, mira, es que si te vas a la página tal, párrafo tal, esto que dice aquí, dice que sí se puede. Saludos. Pues no, sí, sí es tiempo. Y luego que a veces algunos manuales no ayudan, ¿no? Ay, sí, ni me digas. Sí, hay manuales que es que, déjame le pregunto al diseñador porque lo conozco, porque si no, no nos vamos ni tú ni yo a sacar de la duda. A ver, ¿cuál ha sido el manual que más dolor de cabeza te ha dado? ¿Que más me ha complicado juegos? Extrañamente, porque son juegos muy populares, unstable games, sus instructivos, siempre me dejan un buen de huecos, un buen de dudas, un buen de, oye, ¿pero qué pasa si tengo esto y hago esto? Y es como de, chín, el manual no dice absolutamente nada cerca de eso. Entonces, ahí siempre es como, mira, lo que siempre digo es, si no sabes y no viene ninguno, pues hagan regla casera. Lo que todos los jugadores estén de acuerdo, eso es lo que vale. O más fácil, ¿quién compra el juego tú? Tú decides. Ok. Porque sí. Ok. Sí, no, no están tan bien explicados o dejan muchas cosas abiertas, entonces, pues sí, es de estar, o inventándotelo y que te digan, ah, es que este güey me dijo en su video, ese güey está mal, o dejarlo abierto. Sí, y justo por curiosidad me metí a ver este, el foro de Unstable Unicorns ahí en la BGG y sí, 214 foros y casi todos son de, ¿cómo funciona esta carta con esta? ¿qué pasa con esto? Oigan, es que no entiendo por qué esto, ¿qué no se supone que si juegas aquí ya no puedes hacer esto? Entonces, sí, es de, pero son videos que mucha gente compra porque son juegos populares, entonces es como de, por ejemplo, ubicaron uno que se llama Wrong Party, de Wild Unstable Games. Ese juego a mí no me gusta, no me encantó tanto, pero me lo estuvieron pidiendo casi un año entero y dije, ok, está a buen precio, lo voy a comprar, lo explico, y dije, sí, definitivamente sigue sin ser tanto de mi gusto, pero luego empezaron el, oye, no entiendo esto, oye, ¿cómo funciona esto? Oye, ¿por qué? Dije, chale, yo solito me puse. Sí, porque ahora no es como que puedas dejarlo morir, ¿no? Si de abajo no voy a quitar el video, adiós. Pero eso es porque las cartas tienen mucho texto o algo así, ¿son únicas o qué? Ajá, casi todos los juegos de Unstable Games, cada carta tiene un efecto diferente, o por lo menos, sí hay una variedad de más de 30 cartas, entonces sí modifican o sí cambian bastante la jugada dependiendo de qué carta hayas colocado. Y luego, en combinación, puta, peor la cosa, ¿no? Exactamente. Qué dolor de cabeza. Esa es una de las cosas que a mí me ahuyentan mucho los juegos. Y sí, te entiendo totalmente. ¿Las personas que preguntan? Sí, súmale eso. Lo de las combinaciones, ¿no? Sí, mira, parecería algo absurdo, pero dentro de la evaluación o el estudio de los juegos de lo que se quiere comprar, yo le doy una checada a BGG, entre otras cosas, para ver cuántos threads tiene, o sea, y si todos esos son declaraciones, clarifications, que les llaman, o cosas de ese tipo, y hay 500, no le entro, güey, o sea, no me va a dar la vida. Ojalá y dijera, sabes qué, voy a vivir 50 años más y entonces este juego lo voy a poder jugar 30 veces para dominarlo y aclarando todas las cosas. No, güey, siguiente. O sea, así soy yo. No, pues haces bien, realmente, pues ahorras tiempo para mejor encontrar un juego que sí disfrutes y sí la entiendas luego, luego, ¿no? Sí, más cuando ya, siempre dicen que dramatizo, pero pues uno ya se siente con las horas contadas, cabrón, ya está, cabrón, el quinto piso, güey. No, ni me digas nada ya, así, así. Oye, Rob, pero, o sea, veo tus videos, veo lo que, los juegos que pones ahí en las reuniones y todo, todos son parties, todos son fillers, así, ligeritos, pero eso no es lo que le gusta a Rob, ¿no? O sea, ¿cómo es el Rob jugón? Porque estoy seguro que ese de repente, salvo los tops que haces, no lo conoce mucha gente. Fíjate que sí soy muy de París, más que nada porque es raro que yo tenga un grupo de cuatro personas o cinco, es bien raro, somos dos jugando o somos ocho o más, pero definitivamente los que más me gustan son roles ocultos, que también entran en una cantidad de party de juegos de ocho o diez personas. Fíjate que no soy tanto de euros, sí los disfruto, sí me gustan mucho, pero por lo mismo que no los juego tan seguido y como mis grupos, es raro que encuentre un grupo que diga, oigan, cálense cuatro a echar una partida de hora y media, ¿qué? ¿un juego de hora y media? Entonces, pues luego es de, sí, lo mío es más como roles ocultos, somos varios, ¿quién me está mintiendo la cara? ¿quién está diciendo que es bueno? Y a este vato ni siquiera está volteando, ese güey es el malo, eso, me lo disfruto muchísimo, me da muchísima risa. ¿y cuál es tu favorito de ese estilo? Salem, sí, Salem tiene un lugarcito en mi corazón, en mis top tres, yo creo que sí, definitivamente, ese ente sería de los primeritos. ¿Lo han jugado? No, no, yo no. No, ahí sí te quedo mal. Y cuando nos veamos, me lo tengo, me lo llevo. Básicamente, estás en la época, estás en Salem, en la época de la cacería de brujas. Ok. Uno de ustedes, dos personas son brujas, todos los demás son aldeanos y tienes que encontrar, se supone que estás en un juicio, entonces te dan tarjetitas de no bruja o bruja, entonces el objetivo es encontrar las dos tarjetitas que dicen bruja, pero hay 30 tarjetas aproximadamente, entonces es complejo y si te tardas mucho, pasan una tarjeta al jugador de la derecha, entonces así las brujas se pueden ir multiplicando. Entonces se vuelve una desconfiada por todos lados, que es de, es que tú eres bruja, no eres tú, no, tú empezaste, seguramente ya lo contagiaste aquí y tú decís, no, yo no soy nada, entonces sí, lo disfruto mucho de ese juego. Qué chingón, es un deck de cartas, ¿no? Sí. ¿Mande? Lo estoy viendo ahorita, es un deck de cartas, tiene un arte muy chido. Sí, el arte está increíble y sí, literal son puras cartas. Y es de la serie esa que son este, como libros, ¿no? libros falsos, ándale, justamente es de ellos. Sí, porque de esa serie creo que el que jugué fue el Bistro, el Bistro, si no es cierto. Jugué uno de piratas. Ah, el de tortuga. Ándale, tortuga. Sí, sí, es que justamente los vi, las temáticas, dije, ah, la plagané, la peste, lo de los piratas, y vi este de brujas, dije, ah, y es de roles. ya, ahí me compraron. Pero sí, es muy bueno. ¿Ustedes como qué tipo de juegos les disfrutan más? Yo, puro take that, así de a morir. No, no es cierto. No, No, yo sí soy más seguro. Administración de recursos, creación de motor, son las dos cositas que más me gustan. Nice. Pero sí, si le puedes meter a simetría, todavía lo disfruto más. mucho más interesante, ¿no? Una lata explicar, pero. Pero ya que le saben, ya la siguiente partida es como, ok, ya saben, no vuelvo a decir nada, ahora sí los voy a atacar directo. Sí, y justo, este, tengo la suerte, pues, de que tengo un grupo que es como que lo que les gusta, entonces podemos estar jugando eso. Nada más que últimamente ha sido así como que, ah, ¿qué crees? Hoy somos cinco. Ah, maldita sea, ¿qué tengo de cinco? Ah, hoy somos seis. No, maldita sea, ¿qué tengo de seis? Entonces ya llegué al punto donde les dije, ¿saben qué? Este, el día que seamos siete, no sé qué van a hacer ustedes, o sea, ya. Yo juego de cuatro y los otros tres a ver qué hacen. Sí, no, y sabes, o sea, ustedes se portaron buena onda y todo, eh, decidimos comprar entre varios, entre todos, el código secreto, porque es uno que nos funciona muy bien de varios, y es barato, entonces fue así como que, 50 pesos cada quien, ya tenemos un código secreto que va rondando así, ¿quién tiene reunión hoy? Pues yo, ¿me lo puedo llevar? Sí, hoy somos varios, pues tráete el código secreto que tú lo tenías, ¿y así? Ay, qué chido. Sí, eso ayuda mucho en las reuniones, ¿no? No soy el único que pone juegos, y me llevo juegos para todo, ya, somos más de cinco, ahí está, ya, seguro. Ándale, aunque luego cada quien llega con tres, ¿y qué chingados haces, ¿no? Porque ya se hicieron 15, puta madre. Pues alguien, o sea, llevar juegos sabes que no todos se van a jugar. Sí, 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 es el, por si van cinco, por si van diez, por si quieren jugar de este tipo, por si quieren uno nuevo, entonces, pues sí, llevas la maleta y terminas usando uno, o dos, o dos. Oye, pero, ¿y tú qué, qué tienes en los eventos y demás? ¿Tienes varias copias de algún juego? Extrañamente, lo único que tengo repetido es el uno. No. Tú tienes dos o tres, no tienes uno. Tengo dos, exactamente. Tengo el uno, tengo el uno flip, el uno. Ajá, es que es uno flip dos veces, y dije, ¿qué voy a hacer con este? Y lo iba a rifar, y una vez, lo intentamos rifar, y no sé qué pasó, que al final no hicimos la, la rifa, y me quedé con la copia, y fue como, ay, yo sigo aquí. Pero es el único juego que tengo repetido, todos los demás. Ah, bueno, y el Saboteur, pero porque lo compré para una, un taller de comunicación que di, y se quedaron las copias, y fue de, ajá. Pero fuera de esos, todos los demás son copias únicas. Órale, y todo enfundadito, me imagino. La gran mayoría, luego el detalle de lo que hablábamos, ¿no? De cartas redondas, como en fondo, como en mico, estas cosas. En mica cuadrada, y lloras, no. De esto, está todo estorboso, queda toda doblada de las esquinas, pues sí, por ejemplo, los Spotted, yo creo que ese es el juego que he tenido que, reponer más veces, ya. No, pues cómprate el de piscina, ¿qué te pasa, Rob? Y ya. Es como de vinil, ¿no? Sí. Ah, porque es contra agua, sí es cierto. Muy bien. No lo había pensado. Te voy a cobrar comisión, este, no es cierto. Uy, ya se le subió también. Por los consejos, oye, pues tengo al maestro aquí, tengo que aprenderle algo. Ahorita me acordé, este, tú tienes por ahí entre tus videos un, un juego que habla acerca de negocios, ¿no? Como de un emprendimiento. No recuerdo el nombre. Ah, de PyME a superempresa. Ándale, ese, este, pues no es un juego comercial, ese es donde lo compro, ¿qué onda? Me contactaron de España directamente, justo, justo cuando estaba. ¿Cómo le hago para ser contactado de España? Son de videos de YouTube. Más de 7 mil suscriptores en YouTube. Ser carismático. Que no tenía tantos suscriptores cuando me contactaron, yo creo que tenía como 2 mil, casi 3 mil. Ok. Son los que yo tengo, y tú me dices, no tenía tantos, no, no, te pases. No, man, o sea, es que ahorita estoy como a 5 de llegar a los 8 mil, entonces fue como, ah, llegó. Super bien. Ay, te lo mereces, maestro. Bien, felicidades. Gracias, gracias, gracias. Pero sí, justamente hubo un video, no me acuerdo qué tutorial subí, que dijeron, vimos tu video y nos encantó, y tenemos un juego de cómo crear tu empresa, y queremos ver si nos ayudas. Y yo de, ah, Shimon, nada más que me lo van a tener que mandar, jeje. Y sí, fue toda una odisea, todo eso de, mira, es que el juego cuesta 2 mil, pero en aduana, por costar 2 mil, nos cobran como mil pesos de, no me acuerdo de algo, me cobraron mil pesos por traerlo, y yo así de, este, mira, si tú cobres esos gastos, yo te hago el video. Ah, Simón, y ya, pero realmente, ya no supe qué pasó con ellos, fue hace como dos años que hice el video, un año, Ok. Y sé que siguen vendiendo el juego en España, y hace poquito me preguntaban por él, y les pasé el contacto, pero, realmente no sé cómo les ha ido, porque querían hacerlo como muy a escala, y para escuelas de negocios, y cosas del estilo, y no supe si pudieron, o si siguieron con eso. Sí, yo me acuerdo que, que traía ese enfoque, y digo, como parte de mi, de la onda que ando haciendo profesionalmente, pues va por ahí, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención en su momento, ahorita me acordé, y entonces me voy a, voy a buscar el video ahí, nada más ahí ponen en los comentarios, o algo de que, pues te hizo muy feliz hacer el video, pero pues que el pinche juego no está en ningún lado, y muchas gracias, ¿no? Está en España, pero, pero sí. No, pues bueno. Listo, nada más era curiosidad. Oye, por cierto, también, también este, aprovechando el comentario, algo que, que a mí me gusta personalmente mucho, lo he comentado también, es como, como le das mucho empuje, y mucha, mucho reconocimiento a los diseñadores mexicanos, ¿no? A las pequeñas editoriales con sus, con sus juegos. Y uno de, que sacaste últimamente video, y que nos voló la cabeza en la magia XP, fue el juego de béisbol. Sí, béisbol diamante, béisbol diamante, béisbol diamante, exactamente, porque aquí, pues es el deporte en casa, ¿no? Entonces, este, guau, buenísimo. Y luego de verte con tu gorra y playa, y así de Yankees, este, fue así como, híjole, no, no, buenísimo, no, no, estábamos aún, este, a nada de, de meternos rápidamente a tu plan más cabrón del pecho, ¿no? Pero bueno, este, no, lo que queríamos, ya desde Viva Voz, es felicitarte por el video, y es, y estos chavos, ¿qué onda? También lo van a, lo van a vender, este, a nivel comercial, ¿ya está? ¿Dónde está? ¿O qué onda? Pues, su tirada es sí, seguirlo moviendo, digamos, hicieron unas copias, las empezaron, las llevaron a la mega, las estuvieron ahí probando para que, precisamente para moverlas, eh, les dije, miren, yo les ayudo, les hago el video, y si quieren, como ya tengo la página en línea, les ayudo ahí mismo a moverla, eh, están pensando en hacer una versión un poquito más compacta, más barata, y más, eh, fácil de transportar, si les dije, miren, el juego, la verdad, sí me gustó mucho, yo no soy de juegos de azar, pero este juego, te da una adrenalina que dices, si no saco esto, ya me poncharon, entonces, como que, lo hace muy entretenido, pero les dije, el juego vale dos mil pesos, para mí, que conozco los juegos de, juegos de ese valor, dices, ok, este trae ocho, ocho casquitos, dos dados, tres dados, y una monedita de caucho, dije, ok, sí, obviamente, tienes la parte del tiempo que le invirtieron, los productos, el material, pero siento que está muy elevado, y que la gente no lo va a estar comprando tan seguido, y me dijeron, sí, pues de hecho, queremos hacer una versión como más, para llevar, digamos, transportable, que sea más sencilla, más chiquita, con menos gastos, para que salga por ahí de los ochocientos, setecientos, tal vez mil, dije, bueno, todavía eso está un poquito más viable, pero, me dicen que todavía están en, no lo van a hacer ahorita, digamos que, primero necesitan terminar esta, de vender estas copias que ya hicieron, y a partir de ahí, empiezan a ver cómo hacer, si juntas, porque tenían versión deluxe, versión normal, querían ver si las juntaban, las dos en una, y hacían un precio ya fijo, y luego hacían esta otra versión, entonces, pues sí, todavía está un poquito en, en duda, qué va a pasar con este proyecto, pero pues, ahorita que se pueden las copias, pues ahí hay varias todavía. Está bueno, pues entonces, nada más que, que debe estar ahí, en el comentario del video, ¿no? Sí, justo ahí en el canal. No lo vayan a ver, porque está chingón, o sea, físicamente el juego es increíble, con eso de las gradas, y la ambientación que trae la aplicación, o sea, está chingón, yo estuve ahí un ratito, pero no pude jugar, este, pero luego ya me chuté el video que hiciste, está maravilloso. A ver si lo voy a ver. Muchas gracias. Sí, pues de hecho, ese, si no fue porque, Ro y Fercho de Recreo, me lo estuvieron recomendando, tienes que probarlo, tienes que probarlo, tienes que probarlo en la mega, no lo hubiera ido, o sea, había tanta gente todo el tiempo, que dije, no, pues me voy a otro, regreso, gente, no, pues a otro. Entonces, si no hubiera sido porque me insistieron, un buen que sí les gustó mucho, no hubiera pasado el video, ni lo hubiera probado, y hubiera estado igual, de, ah, pues luego, la próxima. Andale, buenas recomendaciones, saludos a Fercho y a Ro. Buenísimo. También otro de los que enseñaste, y que nos gustó, yo le estuve echando un ojo ahí en la mega, y lo jugamos de hecho, que fue el de Museo Nacional, Museo de Historia Nacional, ¿no? Ah, el de Museo de la Historia Mexica. Museo de la Historia Mexica Nacional, no me acuerdo el nombre, pero es el de Museo de la Historia Mexica, perdón, sí, se lo tengo que decir. ¿Cómo se llama? Sí, Museo de la Historia Mexica. Sí, ese de que vimos tu video, y con los familiares con los que fuimos, ya te conocían por eso, entonces, viste que te saludé, y que estaba con unos amigos, ellos dijeron, vale, ¿quiénes lo conoces? Ay, qué chido. Digo, no sabía que llevábamos como 24 horas de conocerte, pero ellos habían visto tu video, de, de ese video. Claro. Entonces, tu video de ese video, dije, de ese juego, entonces, este, llegaron con las ganas de probarlo, y lo probamos, tal cual, les gustó mucho, que ya esto se lo compraron, el P&P cuando menos. Y ahora hicieron hasta las mini 3D y todo el rollo. Sí, entonces, para que sepas que también enamoras a los, a los que no saben nada. No, no, espérate, a los que no saben nada. También, o sea, que te contían sin saber, vaya. Sí, no te preocupes, sí, me reclaman varios amigos seguidos, no manches, vi tu video y ya compré otros cuatro juegos, te odio, yo de, ay, güey, verdad. Sí, yo odio a que no me den regalías, más bien. Sí, yo odio que no me llegue una comisión por venderlo, pero tú sigue comprando, no pasa nada. No, pues es que acuérdense que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, entonces, digo, ahora lo veo que estoy medio del otro lado y sí está cañón, o sea, uno termina haciendo una lista de deseos bien, bien extensa, de estar viendo tanto contenido de los cuates, entonces, aguas. Sí, es como que, sé que si pongo esto, alguien va a decir, lo necesito en mi vida, y ya veis, es un, pero ya tienes otros 20 que necesitabas en tu vida, no importa, los juntamos. No me importa, claro. Mientras haya espacio en la casa, entra el juego. Con la cisterna ya dijimos, cualquier cisterna puede adaptarse como sótano, este, lúdico. De cierto modo sí funcionaría. No veo problemas en tu, digo, no estoy en desacuerdo con tu lógica, pero tengo severas dudas. No sé qué le pasaría a mis juegos. No, no, con las, con las habilitaciones correspondientes, o sea, olvídense del uso inicial, ¿no? Es un microondas encima del Calax, y tienes cocina también. También, por supuesto. No, bueno, o sea, voy a llegar a la casa de Mario, voy a abrir el horno, y en vez de encontrar casuelas, va a haber juegos. No, falta mucho, pero, no, no, no va a pasar, por supuesto que no. Sí, eso dice ahorita, pero, ¿saben qué? Me quise ahorrar el mueble, y pues sí, van a entrar, y donde está el papel de baño, hay juegos, donde están las toallas, hay juegos. Mi closet de blanco, es de blancos, es mi almacén de juegos. O, o de juegos blancos, ¿no? Oye, ¿dónde me siento? Ojalá, te el Gloomhaven, ¿eh? ¿Ves esa caja gigante? Ahí, no te purecita aguanta. Eso también sonó un madreador, para el Gloomhaven, o sea, o sea, o sea, es que es una cajota, no conozco juego, bueno, sí, sí, conozco juegos con cajas más grandes, pero, pero, oye, es un baúl. Sí, sí, está cañón. Dice Gloomhaven, George, que puedes. Bien, todos. Oigan, dale, Oye, Rob, este, y tú dijiste que en pandemia ya traías 30 juegos, entonces, ¿cómo empezaste? ¿Quién fue tu iniciador? ¿Por qué te encontraste un día un juego tirado en la calle y dijiste, a ver, ¿qué es esto? Y fue una maldición y de ahí valió madre. Exactamente. ¿Cómo empezaste? Pues, justo como decía Mario hace ratito, ¿no? Él, crecí con mis primos y mi hermano jugando juegos de mesa de chiquitos, pues, básicamente nos juntábamos cada fin de semana y jugábamos, pues, nos poníamos a echar el juego del, el de la herencia de la tía Agatha, Risk, de repente un club, el padrino, cositas así de juegos, pues, ya más viejitos, llegaron los videojuegos y fue como de, ah, abranse para allá, entonces dejamos de jugar mucho tiempo, y, yo creo que como unos 10 años después de eso, un primo llega a la casa y me dice, no, oiga, me prestaron un juego de mesa, está chido, es nuevo, es todo cooperativo contra el tablero, dije, órale, existen juegos contra el tablero, qué chido, y era pandemic, dije, órale, qué es esta cosa, y lo jugamos y perdimos, y dije, no manches, ¿cómo que perdimos? jugamos otra vez y volvimos a perder, y fue, wey, llevamos una hora y media invertida y hemos perdido dos veces, ni madre, no nos vamos de aquí, no nos vamos de aquí hasta que ganemos, igual ni madre, y así estuvimos hasta que ganamos, tres, cuatro partidas después, fue como, se dieron cuenta que estaba el médico ahí, el rol del médico y nadie lo usaba, ¿no? y era como, tres semanas después, sí, hemos ido a trabajar en dos semanas, pero ya lo logramos, salió Rob con barba, todo desaciado, y por eso ya me la dejé, dije, no, van a decir, este wey se dejó la barba por el juego, no, no, pues sí, básicamente, eso fue como el primer acercamiento a los juegos modernos, y después de eso, no jugamos nada de juegos de mesa durante unos cuatro o cinco años, y mi familia es mucho de ir a la sierra, entonces una vez fue como, oigan, ¿quieren ir a la sierra? Nos vamos todo el fin de semana, ah, órale, y este mismo primo que me presentó Pandemic, me dijo, un compa me prestó un juego que les va a encantar. O sea, Tommy, tu primo no compra juegos. Compraba, ya lo hice adicto, de hecho ahorita estaba en España, y me manda un video, una nota de voz, me dice, ¿qué vas a hacer el viernes? y le dije, pues voy a ir por ti, güey, ¿por qué? No, pero ¿estás ocupado? y le dije, pues eh, termino mi chamba temprano, yo creo que por los pendientes que tengo, acabó. Bien, porque compré un chingo de juegos acá en España, entonces necesitamos probar. Y dije, ah, bien, ya lo hicimos parte de. Evolucionó para bien tu primo. Exacto. Entonces, pues este mismo primo se llevó un juego que se llama Munchkin, no sé si lo ubican. Ah, sí. Sí. El juego de voy a estar fregando hasta que alguien gane, porque nadie pudo matar a la planta. Porque ya nadie pudo fregar al, porque gastamos todas las cartas para fregar al anterior. Ajá, justo ese. Entonces lo jugamos y dijimos, wey, ¿qué es esto? Entonces estuvimos todo el fin de semana jugando, y ahí fue donde dije, bueno, se me antojó, ya trabajaba, ya podía pagarme mis cositas. Dije, pues ¿por qué no? Busqué y vi que existía una versión de zombies, y dije, ah, poca madre, me encantan los zombies. Comprar. Y luego fue de, hmm, existen expansiones. Ok, comprar una. Ok. Ok, pero esta le agrega estas cosas, agregar otra. Y así me fui hasta que completé todo el Munchkin Zombies, y dije, no manches. Y si compro otro juego, porque Munchkin es para cuatro, máximo seis, y seis ya se vuelve largo. Y ahí, así empezó el vicio. De ahí me fui, el siguiente, me acuerdo que el segundo que compré fue el Bang Vice Game, porque justo, no, es que somos muchos, siempre nos juntamos ocho, compré un juego de ocho. Y ya de ahí, pues para cuando llegó pandemia, ya había visto muchos tutoriales, muchos videos de, hmm, este se ve interesante, hmm, este puede ser cuando nos junte con este, con el grupo de aquí, o cuando vea a mis primos, cuando haga esto. Y de ahí valió madres. No bueno, qué chingón. ¿Ustedes cómo empezaron? No, si todavía no empezamos. Ja, 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 apenas estamos en la etapa de, de a ver qué hacemos. No, no es cierto, pues igual en pandemia, ya lo hemos platicado aquí, la onda fue, pues dentro del encierro, porque pues qué haces, qué haces, que aún no sé, siempre era la alternativa de, de hacer algo, volverte loco, ¿no? Claro. Entonces aquí les decía, y no me canso de repetirlo, que me salió más barato un hobby así, que terapias para todos, ¿no? Entonces, pues tal cual se dio, y se sigue dando. Y George fue diferente, porque ya andaba, ya andaba encarregado ahí en el hobby, ¿no, George? No, sí, yo empecé a jugar por ahí del 2014, fue cuando compré el King of Tokyo, y empecé a ver videos de, de Tabletop, con Will Wheaton, y todo lo que jugaba el güey, se me antojaba, entonces pues ya. Sí, justamente ese canal fue mi primera perdición, maldita Vice Tower. Oye, Josh, y hay algo que no les he preguntado, a los buenos amigos que tienen ya más, muchos más años como tú, en el hobby. en el hobby. este, digo, ahora pues, somos dependientes de, de Amazon, no somos dependientes de, de, de estas cosas, o de tiendas ya físicas, ¿no? online, aquí en México. Antes, ¿qué hacían? No había tanto, no, no había nada. mira, yo cuando empecé, eh, tenía la tienda de Magic, que todavía hay, de repente visito a Marcos, saluditos, pero, él vendía mucho Catán y Carcassón, yo siempre los veía, nunca les pelaba, este, y, en los inicios, pues siempre era, Amazon, 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 de hecho compré el, King of Tokyo en Amazon, y después dije, ah, pero pues acá mi amigo tiene el Carcassón, y tiene el Catán, pues voy y se los compro, y después así como que veía, de, ah, ¿tú qué, tú qué más tienes? Y de hecho, eh, muchos juegos, empezó porque yo también le decía, oye, consígueme tal, oye, ¿puedes conseguir este? Y entonces de repente empezó a traer un poquito de más juegos de mesa también. Entonces tú hiciste que se expandiera la tienda, mira. Pues un poquito, también ahí de repente luego me dice, es que, pues, ¿qué otro juego traigo yo? Ah, pero es que yo, los que yo, los que yo quiero que traigas, este, no me voy a comprometer si no se venden, porque no mancha. Porque, nada más los voy a comprar yo. Ajá. Entonces, pues, también es un riesgo, ¿no? Pero, pero no, o sea, yo le agradezco mucho porque luego sí me hace mucho paro, y me dice, me mandaron esta lista, ¿cuál te pido? Y yo, ay, ay, ay. Fíjate, qué chingón. Cinco nada más, no te creas. Sí, no. Ya sé. Fue mi dealer de confianza cuando me metí a Marvel Champions, entonces, sin él yo creo que no lo hubiera logrado. Hijo, olvídate. Todo el dinerazo, que le aventaste ahí. Sí, pues, mejor que se vaya a un amigo, ¿no? Que a Amazon, pero bueno, a veces no se puede. Sí, fuiste comprador, fundador. Pues, ni tanto, pero ya hay muy buena amistad ahí, entonces. Bien, qué bueno. Qué chido. ¿Tú dónde compras, Rob? Amazon. Tengo una tienda en Monterrey a la que le he comprado varias cosas, que es Geeky Stuff. Geeky Stuff. Ah, sí, o sea, yo estamos seguros que le hemos pagado muchas rentas, muchas quincenas a la dueña de Geeky Stuff. Así que sí, le mandamos saludos. Somos tus fans. Impedido de danos un descuentito en Navidad, por favor. Es cierto. Sí, un saludo, porque sí, creo que varios hemos, o corremos ahí muy seguido, ¿no? En las tiendas buenas. Cada vez que busco micas, sé que con ellos. Casi siempre tienen las micas que necesito. Entonces, pues, si es como de, mmm, mi dinámica era, ok, 900 envío gratis, junto tanto de micas, y con lo que reste, veo si hay algún juego del, para completar los 900, y vámonos. Y metes el juego, y dices, oh, maldita, si ya necesitas micas. Y pues, sí, sí. Luego era como de, a ver, juegos que no sean de cartas. Ah, de los pandas. Ah, ok, sí, King Domino, sí, cositas así, que era como de, me ahorro las micas. Oye, eso que acabas de comentar, es un tema, o sea, si llega un momento en el cual, haces una evaluación de compra, de si trae cartas o no, por el tema de las fundas, las tengo, estarán disponibles, no son fundas muy comunes, qué onda, hasta dónde vamos a llegar con esto. Sí, es que, pues, quieran o no, de 50, o en 100 pesos, cada bolsito de micas, pues sí, entre más juegos tienes, pues es más la inversión. Sí, ni quiero saber, porque tengo ahí todo enfundado, pero bueno. Oye, pero me imagino que las micas han salvado tus juegos una que otra vez en algún restaurante, un café, bar. Una vez sí me salvaron un virus, porque, bueno, también que te salvaron. Ajá, o sea, exacto, o sea, no era tan complicado el reponerlo, pero sí fue como de, ah, pero espérame, espérame, es que de repente me entró así como que el pánico, porque estamos hablando de micas y tú de virus, entonces, este, estamos, y seguimos en juegos de mesa, ¿verdad? Sí, 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 ok, dale, dale, ajá. Como estaba en micado, se salvó, porque estaba explicando a una de estas mesas de, se veía que eran papás que querían hacer que sus hijos convivieran con ellos, porque los papás estaban súper metidos en la explicación, y los dos hijos estaban en el celular, así como, ay, qué hueva que vine. Entonces, estaba explicándoles cómo funcionaba, literal, estaba volteando a ver al chavo de, oye, por cierto, esta carta hace esto, ¿sí entendiste? Y en cuanto levanta la mirada, le pega la cerveza, por error, y tira toda la cheva enfrente de la mesa, yéndose hacia mí, y ya estaban las cartas en la mesa. Yo así de, no, mames. Entonces, pues empezamos a secar todo sin friega, por suerte, la mica estaba apuntando, hacia, o sea, la parte que estaba abierta, estaba apuntando hacia mí, entonces, el líquido vino por el otro lado. Así le dije, pues tienes la suerte de que no se lastimó ninguna, porque si no, sí se le hubiera cobrado la copia. Me dijo, no, sí, sí, se lastima, si ves que hay alguna, yo te la pago y me llevo esta. Le dije, sí. Y le dijiste también, pero una mentada de madre, no te la quita ni Dios en este momento. Con su papá tuvo, la mentada de espíritu. Su papá sí andaba bien al tiro y vio eso y, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te están explicando? ¿Por qué estás viendo el celular? Después de eso, no agarró el celular toda la tarde, entonces, sí, fue como, ya lo regañaron lo suficiente. Oh, bueno. ¿Y ha vuelto esa persona? ¿Ha vuelto a jugar? No, ese fue de los primeros eventos que hice, y fue en Irapuato, en Irapuato ya tiene, yo creo que medio año que no hago evento. Yo pensé que te iba a decir, sí, tiene un canal de YouTube. Lo habrá perseguido, le dicen Josh de cariño. Hoy sí he tirado cosas, pero afortunadamente todo se ha salvado siempre. Y también me han tirado cosas y todo, y las micas siempre me han salvado. Sí, benditas micas, la inversión que lo vale. Sí, pues quisieras que no, que no se usara nunca, ¿no? Para lo que fueron hechas, pero, pues, te ayuda. Es como comprar el seguro del carro. Ajá, se siente más seguro. Se va a usar. Exacto. Es que, por ejemplo, acá pasó, justo donde está el set, es el piso de abajo, es la salita de abajo de, de mi baño y de mi cuarto. ¿Y hubo una gotera? Sí, no, déjate una gotera, se tronó una manguera del, del baño de invitados, se inundó todo el piso de arriba, y justo pasó el día que me fui, o sea, de que salí el sábado a las cuatro de la tarde, y dije, me voy, regresó el domingo a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, pues para entonces ya se había inundado, ya, incluso, aún cuando los vecinos cerraron la llave, ya había pasado un desmadre, llego, y todo el techo goteado, casi todos los juegos de la primera, del primer nivel, empapada las cajas, dije, no, seas mamón. Y, pues, por suerte, el único juego que sí fue pérdida total, fue el Sequence. Todos los demás se salvaron. Dije, ah, ok, bueno, me gusta mucho, pero no es complicado de conseguir, ok, pero si hubo cajas que dije, chale, vamos a venderlas. Oye, pues sí ha sido el mayor incidente que hemos reportado aquí en el podcast, cabrón, o sea, sí fue horrible. Está cañón. Sí, porque ni siquiera el del buen amigo Vladimir con sus juegos llenos de ceniza volcánica. Llenos de ceniza volcánica. la madre. O el que nos platicaba a Jera de próximo turno, ¿no? Con su, creo que fue, era un ruto, era un, no sé de eso, una cerveza voladora en la mesa. Sí, se tiraron la cerveza ahí. Sí, ¿Completo el juego? No, no, no hubo, no hubo bajas, pero, pues hablando de incidentes que han salido aquí, este cierre basa a todos, porque estamos hablando de una inundación literal, de cabrón. Sí, sí, sí me costó, fue el, ok, respira, se puede solucionar, tranquilo, quita todo en chinga y luego ya ves que se salva y que no. De hecho, todavía tengo tres o cuatro cajas que los juegos siguen con la caja mojada, o sea, de que ya se ha cartonado en alguna parte. Ok. Entonces, enmiquen sus juegos. Enmiquen sus cajas. No, pues, al rato vas a comprarle una de esas como cubre o lonitas ahí para el estante. Oye, ¿por qué de repente veo algo azul encima de tu set? Ah, es que impermeabilice. No, lo dirás de broma, pero. No, sí, sí. No, me sorprende que sigas dejando los juegos ahí mismo, eh, yo sí estaría paranoico. no, no, claro que siempre antes de grabar reviso el techo. Está seco, me paro en la sillita, toco, sí está seco, ok. Y antes de salir, si no voy el fin de semana, hago lo mismo de seco, ok, y cierro la llave del, del inodoro precisamente para que no vaya a pasar otra vez. Ajá, las llavecitas. No, puta, sí quedas friqueado. Qué pánico. claro. Está cabrón. Sí, entonces, oye, Rob, viene la, la, la rage, vas a andar por ahí, ¿verdad? Sí, fíjate que la rage la disfruté muchísimo. O sea, no, no que no me haya gustado la mega ni la felu, pero siento que la rage es como el tamaño perfecto, porque ni es muy grande ni es muy pequeña, entonces, creo que se disfruta perfecto y tienes el tiempo para hacer, todo y probar todo, entonces, ando muy emocionado de este año para ir para allá. ¿Ustedes también van? Sí, yo sí, ahí voy a. Sí, Josh iba a andar por ahí. Nosotros andamos todavía en, en etapa de planificación, a ver si logramos concretar el acompañarlos por allá. Ah, pues esperamos se logre, ahí a ver si echamos una partida, les dije a los de béisbol que se lanzaran, entonces, si todo se logra, creo que sí van a ir para allá. Oye, qué chido, no, pues cada vez son más argumentos para, para meterle más ganas, sí, porque, sí, queremos ir, o sea, no es una cuestión de, de ganas, pero ya ves que a veces la vida no da para, para todo lo que uno quisiera, ¿no? Entonces, andamos por ahí, si se puede, pues ahí andaremos. Tú sí vas a andar ahí, Josh. Sí, ya, ya tengo varios compromisos ahí agendados con algunos, con algunas editoriales, con algunos diseñadores, amigos que me dijeron que si llego y no saludo, me van a romper las piernas, ¿no es cierto? Pero, me van a dejar de seguir. Sí, ya, ya, ya hay este, algunos compromisos y amenazas por ahí que hay que cumplir. Bien, entonces, recomendaciones para los que quieren ir. Lleveses zapatos cómodos. Sí, definitivamente. Ok. Y lleven presupuesto, porque siempre llegas y dices, nah, no voy a comprar nada, y de repente volteas y, ay, lo estoy buscando y no lo encuentro en ningún lado. Bueno, compro uno, y ese uno ya son cuatro, y más vale estar prevenido. Si vayan con ganas de probar juegos, porque creo que esa es una de las cosas, al menos de las que yo he ido de la Rage, que rescato mucho, es que tiene mucho espacio para la prueba de juegos de diseñadores. Diseñadores mexicanos. De lo que yo recuerdo, porque no pude ir esta última, ya lo anunciaron muy tarde, y estaba muy cercano a Navidad, entonces se me complicó. Pero de las que yo he ido, es de las expos que más espacio les dan a los diseñadores, y puedes jugar cómodo, no te sientes apretado, entonces vayan con ganas de probar. Si es una expo a la que recomiendo mucho que vayan a probar juegos. Definitivamente. Buenísimo, pues cada vez son más argumentos para preparar las maletas. ¿Cuáles son las fechas precisas? Si no me equivoco es 16 y 17 de diciembre, pero en un momentito te lo confirmo. Yo iba a decir 17-18. Muy bien. 17 seguro, entonces. En ese fin de semana. Deben ser 16 y 17 de diciembre. 16 y 17, así es. Sí, lamentablemente es una fecha muy cerquita de fiestas navideñas. Ya es en plena época de posadas, entonces, híjole, pues para mucha gente está medio complicado. Y también en el entendido que, pues para muchas empresas, para la gente que trabajamos, este, o que tenemos que trabajar para vivir, pues a veces la, la, el cierre de año se viene con todo, ¿no? Las últimas dos, tres semanas del año. Pero bueno, pues haremos todas la, la, las ganas y todo lo necesario para poder andar por allá. Ojalá y se pueda concretar. Si no, pues ahí ya se guardan un material para compartirlo aquí en el podcast. No, pues esperemos que sí puedan ir, porque es una experiencia muy diferente a la, a la Mega XP, de verdad. Sobre todo por lo que dices del espacio, ¿no, George? Así es. No, y, y el énfasis a los diseñadores. Digo, al menos de las que yo fui. Rob, creo que sí fue a esta última. No sé, él te puede dar un poquito más detalle de cómo la vivió. Algo le pasó a Rob, vamos a esperarse. Sí, te decía que, que está muy padre la expo, porque tienen, aparte de que los diseñadores se enfoca, está muy enfocado esto más que a tiendas, están muy enfocados diseñadores. Entonces, te incitan a, ven y conoce todos los juegos que traen, ven y mira las novedades. Entonces, eso está padrísimo. Pero algo que me gusta mucho de esa, o sea, digamos, lo que pasó en la felu que hizo George, que hace que sea un tipo, que sería de tesoros, la, la, la rage, también tiene una mecánica del estilo, que es, compra, juega, prueba juegos, y te van a ir dando sellos, y los sellos te van desbloqueando un juego que ellos diseñan para ese evento, y cada cosa que consigas te van agregando cartas, o te van poniendo complementos para el juego. Ah, pues está chingón. O sea, quiere decir que hay un, hay un juego conmemorativo. Así es, yo, yo estoy en una carta de uno, del, de la segunda edición, me parece, que se llamaba, no me acuerdo como algo de peleas o demás, pero ahí estaba yo. Algo de party boosters o party, no me acuerdo qué, ¿no? Party warriors, creo que se llama, no me acuerdo si, pero ahí existe una carta de Josh. Oye, con que no sean mentos del premio, yo estoy contento, ¿no? Sí, todavía que, ay, qué caray, eso de mentos, el premio me suena, que hay traumas ahí, pero. Sí, sí, ya, lo trae atravesado. No, me parece un detalle muy chingón, el hecho de que, ah, se haga algo específicamente para, para, para conmemorar el evento, ¿no? Y que te quede como parte de, de tus juegos, está chingón. Y es buena idea, o sea, el juego pasado era de luchadores, entonces, te daban el juego base, y cada tantos, cada tres o cuatro sellos que juntabas, te iban dando una carta extra. Entonces, si dije, está interesante la mecánica, porque si quieres completar el juego, te, te incita a que pruebes juegos, a que compres, a que vayas a pláticas, o que pruebes algo, algún torneo. Entonces, como que hace que participes, para que te den más, premios, entonces, como que esa mecánica de juego, en la misma convención, se me hace muy interesante. Aparte, le pegan al, al coleccionismo, compleccionismo, de cada quien. Pues sí, dices, están aquí, por los que son adictos a los juegos, de algún modo, pues vamos a hacerlo. Que abunda, eh, o sea, yo, yo de un inicio pensé que, que el tema del, lo que tú decías ahorita, George, del compleccionismo, es en inglés, y el coleccionismo, este, pues eran como casos aislados, pero no, o sea, si hay muchísima gente, y hay muchos, muchos cuates que ya tenemos en el medio, que sí le pegan duro a eso, eh. Digo, no enfermizamente, pero sí, sí lo disfrutan padre. Yo no sé si mi caso no es enfermizo, pero sí lo disfruto. Y aunque lo sea. No, yo, yo, mientras sea bien enfocado, mientras sea dentro de los parámetros, eh, del, del gusto, pues está chido, pero, digo, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado, y me ha culpa, o sea, aquí también ya un par de ocasiones, de hecho, hay algún, uno o dos jueguitos pendientes de, de jugar con alguna expansión que les compramos, eh. Entonces, este, pues sí, se, se puede salir de control, que aún es el mensaje. Ajá. De hecho, tengo una expansión. algún jueguito que, cuál, a ver, antes de que te haga la pregunta. Ah, tengo el Contractors de Red Cathedral, pero no tengo Red Cathedral. Ah. vamos a jugar. Ah, ¿sabiste más chingón? Sí, ya la mandaron, y yo decidí, ah, qué chingón. muy bien. Ah, Me la mandaron, pero sin el juego base yo de, ah, ok. Bien ahí con esa logística. Bien, bien. Ahí lo tengo, dije, algún día que lo vean descuento lo compro, pero siempre es de, ay, se atravesó este que ya estaba cazando, y compro el otro. Entonces, pues nada más no se me ha hecho comprarlo. Cuando lo pruebes, este, no le hagas caso al instructivo, y tú juega, mezclando los, con los, los gremios que tú quieras. Ok. Eso le aporta más. Sí. Ok, ok. Es que creo que la regla dice que nada más puedes, este, agregar uno o dos gremios, gremios nuevos. Yo no sabía. Hasta me lo dijo Roberto de Tabletop Bunny. Me dice, es que, tú nada más le agregas tanto. Y yo le digo, ah, caray, yo lo ignoré. Yo simplemente mezclo los gremios y adiós. Claro. Y le agrega mucha variabilidad al juego. Es el tipo de cositas que se vale hacer, cada uno porque, a veces hay gente muy celosa que dice, no, no mames, dice eso. Y no, espérate, pues, si estás viendo que algo puede funcionar bien, pues dale, güey, o sea, o tú como berro. Sí, justamente. Usted que hace, este, videos de tutoriales. Usted que hace tutoriales. Sí, también siempre llego a un punto en el, mira, si te está complicando demasiado la regla, si no la entiendes, o si sientes que no la estás disfrutando, regla casera. Hazlo como les funcione a tu grupo, de un modo que lo disfrutes. Porque si te está causando mucho problema, una, pues realmente, pues no, o sea, nada más, hazlo como te, te lo disfrutes más, y ya lo puedes jugar. Ya sabes, no es de que, es que en el párrafo 3 de la página 5, dice que tiene que ser así, si no lo hiciste, estás jugando mal. Pues no, realmente, digo, sé que hay gente así, pero, pues a mi parecer, lo importante es que lo disfrutes. Sí, bueno, si estás, tratas de, de, de apegarte, ¿no? al manual, pero, perdón, Josh. No, no, iba a decir que en especial si son cosas pequeñas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando juego Ticket to Ride con gente que ya lo sabe jugar, decimos, ¿sabes qué? En vez de que la mano inicial sea de 5, la mano inicial es de 8, porque sabemos que los primeros turnos vamos a estar robando cartas, ya, ten, y así nos ahorramos 5, 10 minutitos, entonces, pues ya, cositas así que digo, pues sí, o sea, no, lo hace más disfrutable, ya, ¿qué ibas a preguntar hace ratito? Iba a preguntarte, Rob, que si tenías algún juego así que te esté mirando desde lo lejos, algún antojo que traigas por ahí que quieras cazar, que todavía no esté en tu ludoteca, pero que digas, y ese jueguito, mira, ya está, se lo saboreo. Hay varios, el detalle estoy pensando en cuál es el que, al que le estoy echando el ojo con más tiempo, o varios, ¿cuáles son tus pendientes? Sí, pues échalo, no discrimines. Amazon. Ah, no, bueno. No, o sea, no toda la lista, sino que sí tengo unos en particular. El de The Thing, el juego que sacaron de roles ocultos. Ok. es reciente, pero como es de juegos de roles ocultos, sí me ha hecho ojitos y cada vez que lo veo es de mil, mil doscientos, mil cuatrocientos, ahorita está mil ochocientos, es como de, me espero. Ay Dios, está caro. Sí, está carísimo. O sea, el juego realmente debe estar como por ahí. ¿no? Pues sí, pero la versión que están vendiendo no es la edición especial, ¿no? Entonces, pues sí, ese, ese ha sido uno. Dicen, dicen los que saben en estas tendencias de Amazon que, si bien de repente ves un precio como empieza a subir, igual empieza a bajar o se acaba. Sí, o sea, una de las dos. Una de las dos. Eso me pasó con el Sheriff of Nottingham, de, ok, está como en ochocientos, va, creo que puede bajar a seiscientos, mil, mil doscientos, mil quinientos, descontinuado, ¿qué? Pero sí lo lograste conseguir. Ya salió la segunda versión y dije, bueno, pues funciona. Ah, tú hablabas de la primera. Sí, de la primerita. Y otro que sí he estado cazando, yo creo que dos años, es el Patchwork, pero la edición Halloween. Ah, se acabó rapidísimo, porque la que vi que todavía de repente sale es la de Navidad. Ajá, la de Navidad está súper fácil de conseguir, pero no, si es de Halloween. Y trae su portador de galletas. Ah, ¿en serio? No puede ser. Sí, trae un cortador de galleta en forma de T. Ah, qué divertido. Sí, yo creo que esos son como de los que más me han eludido, que he estado buscando, y de repente es como de, ay, ¿dónde está? ¿Por qué está tan caro? ¿Tú, Josh, qué traes? No, yo ahorita estoy en espera de mejor que lleguen los pedidos, porque la semana pasada me llegó La Granja, edición de lujo. Ah, ahorita te digo que me llegó el Josh Dredd, y viene en camino el Hit, y también está el Great Western Trail Nueva Zelanda, y todavía no termino de probarlos, que tengo pendiente, entonces ya estoy así como, ya no, ahorita no quiero ver nada. ni porque donde llegue lo vea y me gusta y lo compro. No, estás bueno. Sí, ahorita me. No, yo aquí, pues creo que ya llegaron los que tenían que llegar, que por ahí andaban pendientes, y afortunadamente hemos jugado, y ya le dimos vueltas ahí a algunos de los juegos que teníamos sin jugar, entonces creo que viene bien. De los que tengo ahorita en observación, es el Tikal, que creo que puede, de repente hubo un aprovisionamiento, creo que puede ponerse en un buen nivel de precio, está Iki, que no he concretado, está Sky, es chulada, está Sky Mines, y pues también estoy observando al Kylus, a ver si puede bajarse un poquito por ahí, ya cayó Mini Express, ya cayó, ya cayó Cascadia Josh, y tú tienes la chingada culpa, ¿eh? No me importa, estoy feliz, ojalá lo disfrutes, y me diga, maldita sea Josh, debí haberte hecho caso hace mucho, mucho tiempo. Ok, yo espero lo mismo. O igual que ahí en la sección de segunda mano, en el duende, ahí por ahora puede haber un Cascadia. Lo que sí te digo es, no esperes un Cálico, o sea, tú ve con mente fresca, o sea, no vayas a creer que te va a apretar el cuello, como Cálico, pero, te va a apretar el cuello de otra manera Cascadia, es de esos juegos en que dices, maldita sea, quiero esto, quiero esto, quiero esto, ¿cómo le hago? ¿qué sacrifico? Cascadia es más castigante en el sentido de, quiero hacer todo y no me alcanza y tengo que sacrificar cosas. Claro, me gusta, y digo, ahorita me conoces y sabes que no soy así, nunca llego con la, predispuesto con los juegos, de verdad, no, no acostumbro luego, luego, en la primera ronda, putear y decir, no, esto lo hace mejor, tal, pero bueno. Claro. este, y también como que le traemos ganas a los abstractos, por ahí también tenemos pendientes dos que llegaron, ya en semanas pasadas, uno es el Ginch, de esas colecciones de, creo que son seis o siete juegos, otro es el Zar, con T al principio, y este, entonces por ahí también creo que, que queremos darle acá, ya saben que jugamos mucho a dos, entonces nos gustan. Qué chido. Y este, y pues creo que son juegos que dan la pena, y ya, porque, pues no, nos las hemos llevado con calma, como debe ser. Yo ya me antojaron el Worms, por ahí en el Discord. Ah, por el Kickstarter, ¿no? El Worms, el Kickstarter de Worms, ya lo tengo anotado ahí, para cuando lleguen, en los próximos cuatro años, no saben cómo me han traído, este canijo dos días, con los efectos de sonido, del videojuego, cabrón, o sea, en toda la casa, en toda la casa, andan con sus pinches ondas, de, sí señor, y la chingada, o sea, no saben. No, y antes que tenía la voz aguda, así me salían, sí señor, pero ya no. Sí, no, es pura sugestión, así para que vayas, un día después, y llegaste, porque, como que voy a baquear este juego. No, no va a llegar, pero como dice mi papá, que ya voy a empezar mi vida de, ¿cómo? Mi vida activa, monetaria, de trabajo. ya, 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 ya es tu primer tip. Ya me va a tocar a mí, ni modo. Claro, claro, la renta, la primera renta no es para la casa, es para los juegos. Sí, por supuesto. Oye Rob, y nada más por pura curiosidad, ¿conoces el jueguito que se llama Night of the Ninja? No, y empezaste con Night, y dije, ah sí, el de las velas, y luego fue de Ninja, y dije, ah caray no. Es que si te gustan los juegos de roles ocultos, ese es el jueguito más sencillo y rápido de roles ocultos que he visto. Night of the Ninja. Es como un Sheriff of Nothingham en cinco minutos. Digo, el Sheriff, no, no, el de Bang, de Dice Day, en cinco minutos. A ver, de una vez lo buscamos. Y una vez que quedas fuera, empieza otra ronda. A ver, George, ¿se llama Night of the Ninja? Sí, como Noche del Ninja. 500. En 2021, tiene un arte exquisito, güey, me enamoro. Está increíble porque son como recortes de papel encimados, o sea, como esas obras de arte, que estaban chiquitos. Ándale. Josh, ¿por qué me haces esto? Estaba a punto de comprar otro juego, porque vi que estaba el Call of the Express a buen precio, y dije, Night of the Ninja lo vas a disfrutar más. Call of the Express es bueno, Night of the Ninja lo vas a disfrutar más por como tú. ¿Por qué no los dos? Ay, sí, ya lo sé, pero estoy tan seguro que lo vas a disfrutar, porque es uno de los roles ocultos que más me ha gustado, que si no te gusta, yo te regreso el dinero. No, hombre, ¿cómo crees? Ándale, ya está el desafío, pero ya está grabado, entonces si llega a pasar... espérate, porque luego si todo el mundo me lo pone, me voy a la quiebra, este es para el rock nada más. Es lo que te iba a decir, o sea, no hagas el famoso, si no le gusta a tu Playtruck, paga, güey, no, este es tema de... Imagínate, fuéramos Mr. Beast, a lo mejor, ¿no? Ándale, güey. ¿Me sigues en TikTok? Sí, toma un carro. Ah, órale. Ok, gracias. Oye, ¿me sigues en Instagram? Sí, muy bien, tienes 10 minutos para llenar todo lo que quieras del duende, órale, adiós. Toda tu recomendación. No, no, no. Esa promo fue exclusiva para Rob y de esta único. Solamente aplica los miércoles que caen en 30 del 2023. En los episodios 50 de podcast. Exactamente. O sea, ¿por qué te digo que no? Ya está en el carrito. Ya estoy viendo. Muy bien. Conviene más. Como siempre le... La verdad está bueno. Como siempre le hacemos aquí en el podcast, este, yo me llevo mi lista, tengo Salem, tengo Paz de Pandas, tengo Munchkin y tengo Night of the Ninja. Munchkin, sí te voy a dar una recomendación. Busca la temática que más te llame la atención. Porque ese juego depende mucho de que te dé risa a las cartas que estás jugando. Y ahí, no sé que no hay broma, es como, hay como 30 versiones. Así es. ¡Guau! ¿Tanto así? Sí, 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 hay de Marvel, de Harry Potter, de... De zombies. Del espacio de Warhammer, de ninjas. Sí, hay tutorial. Ya está. Ya le puse el remark aquí. Dice Rob y Josh que elijas la temática adecuada. Bien, perfecto. Sí, porque si no, tal vez va a ser un, ok, estoy entretenido, pero los chistes no les agarro tanto la onda ni las referencias. Y lo importante es eso. Sí, porque por ejemplo, el movie en base es muy de calabozos y dragones, entonces, y fantasía. O sea, si te gusta eso, el base funciona. Pero yo te conozco, y sé que es un adicto y vomitas, entonces, salen, ese me llama la atención, tengo que probarlo. Pues, porque no soy mucho de jugar juegos de juegos ocultos, de hecho, precisamente por eso Nightmare Ninja me gustó tanto, porque fue así como, ah, no manches, es bien rápido, y se explica bien fácil, y ya se acabó la ronda, y mi equipo perdió, pero tengo otra oportunidad, entonces, por eso, como que todos mis peros que le ponía a los juegos de ruedos ocultos, ese jueguito me dijo, a ver, cállate y me bofeteo. Sí, pero está bien, cuando son más sencillos, cuando son más sencillos, es más fácil, ¿no? Y para toda la gente que no me ha preguntado, pero de todos modos se los voy a decir, ya jugué, mi primer juego de ruedos ocultos, hace unas semanas. Uy, ¿cuál jugué? Órale. ¿Cuál fue? Creo que fue el... ¿Ser encargado de casillas? Ah, ok, sí. No, güey, fue lo del hombre lobo. Ah, nada, bien, entonces, te tocó hacer... Soy muy bueno, soy muy bueno, güey, gané dos veces como lobo en tres partidas. Ah, qué bien. Entonces, me encantó. Nadie se animó a matarte. Sí. No, fue muy curioso, güey, y le envió un saludo ahí al grupo con el que los jugué, el de René y Andrea, de Cairo Games, y estábamos ahí en Ork Stories, y nos la pasamos chingón. El tema es que la tercera vez que sí me descubrieron fue porque Andrea estaba llevando ahí la narración, y me habló de usted, cabrón, casi, casi que dijo usted lobo, güey, entonces, como que todo va a ser. Sí, o sea, el único pinche güey barbón pelón ahí era yo. Bueno, no, a excepción de Carlos, ¿no? ¿Cómo se llama el dueño? El esposo. Ay, que también estaba de pelón. Este, pero bueno, también un saludo a ellos. No, bueno, me lo pasé genial, estuvo, estuvo buenísimo. Y a diferencia de lo que podrían pensar, pues no estoy así de todo pinche grinch. Este, sí, también tengo un lado bien, bien, bien desarrollado al disfrute de ese tipo de experiencias. Estuvo muy chido, ¿no? Digo nada más el chisme para los que poco les pueda interesar, pero pues ahí lo dejo. Bueno, ojalá algún día puedas probar este Avalon, o sea, Resistance, pero Resistance Avalon, nada más que nada porque las habilidades especiales le dan un toquecito extra a esa parte. No, no, no. Ya lo encontré, lo agregué al soundboard y ahí está. Excelente, muchas gracias. Hay notado todo. Ok. Era para respaldar el comentario de Josh. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Y con esas recomendaciones y esa voz chillona vamos a irnos despidiendo, yo creo, pero antes que nada, es, Rof, cuéntanos por favor, qué viene, dónde te encuentran, qué proyectos se está preparando para Boardies, dónde pueden encontrar los eventos que organizas si andan en León. Es tu momentito publicitario, échale. Hola, les recordamos que ya tenemos tienda en línea. Ya, sí, no, ok. Bien, se vale. Vienen varios videos mexicanos. Ahorita, digo, mi enfoque principal siempre fue el apoyar a los diseñadores mexicanos a sacar, pues, a que los ubicaran más, a que los juegos tuvieran más renombre. Entonces, ahorita vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco videos de juegos mexicanos que espero sacar antes de que se acabe el año. Entonces, pues, sí, ahí van. Están interesantes, muchos son, pues, son de Testable Games o de Draco, o son el de Piñata o de algunos diseñadores que conocían la Mega. Entonces, digamos, ahorita eso es lo que viene en el canal. También viene, voy a empezar a sacar mercancía. Ahorita me han dicho muchos de, oye, quiero playeras de bordis, oye, ¿dónde puedo sacar pines? Cositas del estilo. Entonces, como ya está la tienda, pues, dije, bueno, pues, si ya está, pues, aprovechar a moverla también con eso. Entonces, ya estoy trabajando en diseños para sacarlos a la venta. Los eventos son en León en su mayoría. Entonces, si alguien anda por acá y quiere venir, o si ya son de aquí y no conocen mucho de juegos, o quieren conocer juegos distintos, en las redes estamos como, bueno, en redes específicas, básicamente en Instagram estamos como bordis eventos, bordis eventos, y ahí que estamos publicando cada semana dónde vamos a estar, en qué restaurante o en qué café, y, pues, ahí nos puedes escribir de, oye, quiero ir a tal lugar, apartame una mesa para tantos, y si tienes juegos de este estilo, si te los puedes llevar, está chido. También eso ayuda, ¿no? Sabes que vamos seis y queremos juegos de, para pelearnos. Ah, ok, entonces ya sé qué tipo de juegos de me toca llevar. Claro. Throw, throw burrito para que, obviamente, el dueño te ame. Sí, para que diga, ¿cómo que me rompieron cinco vasos, güey? Sí me lo llevaba antes, yo no creo, lo dices de broma, pero sí, sí se llegó a jugar varias veces. Qué valiente. No salían, sí, era de, bueno, vamos al estacionamiento. Ah, sí, jueguen allá. Nuestras redes normales, estamos más en TikTok, en YouTube y en Instagram, y en todas estamos como, for these games, for these games. Entonces, si les interesa, si quieren ver tutoriales de juegos mexicanos, recomendaciones, top 10, ahí nos pueden encontrar. Obviamente, también está nuestro amigo Josh, pero, pues, también, acá hay más para acá, party games. Entonces, si les llama la atención eso, pues, ahora sí que, bienvenidos al canal. Y, pues, muchas gracias por la invitación, la verdad estuvo muy, muy entretenida la plática. No, pues, gracias a ti por venir, la verdad ya, qué bueno que se pudo concretar después de todo este tiempo, ya voy a dejar libre a tu familia, para que la justicia no me ande buscando. Gracias. Principalmente fue por eso que accedí. Sí, yo lo sé, yo lo sé, pero no te preocupes, ya van camino a casa, todo bien. No, y la verdad también, este, muchas gracias por tu invitación, por tu tiempo, Rob, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, y, pues, ya saben, también manténganse al pendiente de las redes de Bordis, para que no se pierdan ni uno de sus videos, y, desde luego, no se olviden que a nosotros nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, los días jueves, andamos en Instagram, y también en YouTube, los sábados, en el canal de Geek Night Games. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias, de nueva cuenta, un abrazo, tomen agua, yo, George, les digo adiós, y les cedo el micrófono para que Rob, Mario o Omar se despidan, no dejen de jugar. Muchas gracias otra vez por la invitación, la verdad, ha sido muy divertido, es bien padre platicar siempre con gente igual de apasionada, y también igual de enamorada por estos vicios, que son los juegos de mesa, entonces, pues, espero verlos pronto, ver si se puede platicar con ustedes otra vez en algún podcast, prometo, hace tiempo, nada más lo agendo, y ahora sí ya, todo lo demás, a ver cómo le hacen, y pues muchas gracias, esperemos que sigan, los veo en el programa 100, o en el 75, algo, algún número así, en algún otro aniversario, un número que, sí, sí, recordado, que es fácil de recordar. Listo Rob, muchas gracias, ha sido un gusto que pueda estar aquí platicando un ratito, seguramente no va a ser la última vez, si nos das chance para que puedas regresar, este, y sí, te guardamos un, por ahí un número atractivo, para que, el que tú quieras, para que regreses a seguir platicando, bien valiosa tu aportación al mundo lúdico, videos divertidísimos, bien llenos de contenido para el aprendizaje, y la transmisión de los juegos, apoyando siempre a la industria mexicana, a los diseñadores, eso muy padre también, entonces, este, síganlo, ha sido un gusto, qué bueno que se quedaron hasta el final del programa, les dejo un abrazo, Omar, vámonos, sí, muchísimas gracias por escucharnos, espero que tengan un excelente día, tarde, noche, o lo que sea, que nos estén escuchando, y pues nada, búsquense sus juegos, ya les recomendamos el Worms, así que, chao, eh, mira, sacándola, la barra de su video, muchas gracias amigo, que tengan un, un excelente día, hasta luego, bye, nos vemos. pasos, todo, pues nada, hasta luego. Chau, chau. 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 Chau,